Música Yo soy pediatra, no soy oncólogo, los pediatras, todas las especialidades médicas, al menos en España, que trabajamos con niños, inicialmente hacemos nuestra formación MIR en pediatría y posteriormente hacemos nuestro postdoctoral en el área de especialidad que nos interesa más. Yo tuve la suerte hace ya algún tiempo, hace ya 10 años, de hacer mi postdoctoral en Estados Unidos, en Memphis, en St. Jude, donde está probablemente el centro de referencia internacional en investigación traslacional en niños con cáncer, en el hospital de Memphis, de St. Jude. Tuve la oportunidad de trabajar en el grupo de experimental hematology y de trasplante alogénico y terapia celular. Y tras mi estancia allí, pues bueno, pues me vine a España con muchas ideas nuevas, con muchas inquietudes, ¿verdad? Y con muchas ganas de cambiar muchas cosas que en el campo de la pediatría tienen una, al menos en España, una actitud muy movilista, muy tradicional, muy conservadora y donde aún en el momento actual somos incapaces de dar respuesta a muchos niños con patología como lo que yo voy a presentar. Yo básicamente trabajo en el cáncer refractario. O sea, todo mi campo de investigación está en cáncer refractario pediátrico. Es decir, afortunadamente el cáncer, os hago una pequeña introducción, el cáncer infantil viene a suponer en España aproximadamente hay mil casos nuevos de niños con cáncer todos los años. De estos mil casos, aproximadamente los 800, es decir, el 80% de los niños consiguen superar su enfermedad con los tratamientos convencionales, pero todavía hoy día, y a pesar de los avances terapéuticos y las nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas, un 20% de estos enfermos fallecen por la enfermedad o por alguna de sus complicaciones. Este campo es un campo un poco olvidado, porque si el cáncer infantil ya es una patología rara, es una patología que afortunadamente es rara, el campo de los pacientes refractarios, pues hay mucho menos esfuerzos por parte de la comunidad científica para dar una respuesta a ellos y básicamente se han desarrollado estrategias de terapia paliativa, pero no de terapias nuevas o terapias de investigación. Y yo siempre digo una cosa, para vencer el cáncer o para intentar dar una respuesta a estos pacientes que aún no tenemos una respuesta para ellos, tenemos que aprender de la célula tumoral, de la célula cancerígena. La célula tumoral que es refractaria, es decir, lo que quiere decir es que es una superviviente, tiene una capacidad que no tiene una célula normal de sobrevivir a cualquier estímulo. Tú le quitas el oxígeno a una célula tumoral y es capaz de vivir en hipoxia. Tú le quitas la glucosa a una célula tumoral y es capaz de vivir con otro tipo de nutrientes. Una célula tumoral tú la atacas con linfocitos T, como clásicamente estamos atacándola, con vacunas y con otro tipo de sistema, y es capaz de vencer al sistema inmune. Es decir, tiene un instinto de supervivencia del cual tenemos que aprender para poder desarrollar estrategias para ello. Y en este sentido es en el que llevo trabajando un tiempo, que son las células natural killer. ¿Por qué las células natural killer? Bueno, pues es una célula relativamente conocida hace pocos años, hace unas cuantas décadas, pero sin embargo es una célula que se mantiene en muchísimas especies filogenéticas desde hace muchísimo tiempo, que al contrario que la inmunidad específica no requiere de una activación previa ni de un reconocimiento previo. En los niños es muy interesante porque el niño, como sabéis, es un ser en desarrollo, su fisiología es totalmente diferente. Tenía la oportunidad de comentar cómo incluso el patrón de aminoácidos en un perfil de aminoácidos que realizaba el compañero era muy diferente al del adulto, pues fisiológicamente el niño es un ser que desde que nace hasta que adquiere su madurez tiene un proceso de crecimiento, en todos los aspectos y no es el sistema inmune. Sin embargo, el sistema inmune innato permanece en el niño incluso desde la gestación, es decir, la madre está trabajando a 100% desde el primer momento en el que nace. No necesita que haya ningún tipo de vacunación ni presentación antigénica, sino que obedece a mecanismos muy clásicos que os voy a intentar explicar ahora. Y el conocer esos mecanismos clásicos biológicos es lo que nos puede dar pie a utilizarlo como terapia tumoral. Entonces os voy a hablar ligeramente de qué son las células NK, cuáles son sus receptores, cuáles son sus ligandos, qué es lo del haplotipo, qué es el proceso de licensing o aprendizaje, qué diferentes poblaciones de células NK hay y qué repercusión tienen en el cáncer. La teoría del missing self o del kill mismatch, que es una teoría publicada en Science en 2002 y que es un efecto aloreactivo que ha revolucionado o que está revolucionando el campo del trasplante halogénico. Ya básicamente, o muchos grupos, ya no buscan un trasplante halogénico familiar idéntico, HLA idéntico, sino que buscamos un trasplante donde aparezca el kill mismatch y esos son los trasplantes haploidénticos. Hablaré un poquito de eso. Hablaré de cómo el trasplante haploidéntico es la plataforma ideal para explotar el efecto kill mismatch. Clásicamente esto lo hemos hecho en hemopatías malignas, en leucemías agudas, linfoblásticas o miroblásticas. Pero hablaré también cómo en tumores sólidos refractarios pudiera ser un acercamiento que nosotros actualmente tenemos un ensayo clínico para estos enfermos. Y por último, intentaré hablar de una nueva inmunomodulación de la respuesta inmune que estamos incorporando recientemente en colaboración con un grupo alemán, también pediátrico, donde hemos visto como algunos inmunomoduladores pueden potenciar la respuesta inmune y fundamentalmente a través de las células natural killer. Bueno, yo hablo de esto como si hablase de fútbol. O sea, para mí esto es... Si veis que me apasiono mucho que hablo o tal, me lo decís, me interrumpís e intento hacerlo, porque sí me gustaría que lo entendierais bien y voy a intentar dar un mensaje muy sencillo. Bueno, como os he comentado antes, las células SNK son unas células que se describen en Suecia, por el grupo de Kanolinska, en 1970. Constituye un linfocito fundamental dentro del sistema inmune innato y a diferencia del linfocito T, se caracteriza fundamentalmente porque no reordena ningún gen que haga que tenga clones específicos, es decir, ni reordena TCR ni reordena cadena presada de inmunoglobulina. ¿Sabéis? Los reordenamientos del TCR y los reordenamientos de IGH lo que hacen es que tengamos pool de linfocitos específicos para cada antígeno. De esa manera, cada vez que tenemos una exposición a un antígeno, una célula APC, fagocita ese antígeno, lo presenta en el ganglio, hay una expansión clonal de ese linfocito para ese antígeno, de manera que tenemos diferentes pools, cada uno de nosotros diferentes pools para los antígenos que hemos estado expuestos a lo largo de nuestra vida. Una célula NK no funciona así, una célula NK es mucho más simple, más sencilla, más bruta, si me aceptáis el calificativo. Una célula NK está hecha para reconocer algo tan básico en cada uno de nosotros como es el sistema HLA. El sistema HLA es el sistema de proteínas que nos hace seres únicos y diferentes a cualquiera de los que estamos aquí sentados y que en una situación de estrés, como puede ser una infección viral o como puede ser una aberración en una célula que se equivoca a la hora de duplicarse, que es una célula tumoral, rápidamente modifica la expresión proteica en la membrana de esta célula, downregula la expresión de HLA clase 1 y eso la hace visible absolutamente para que la célula NK en cuestión de minutos elimine a esa célula y de manera que no pueda tener una ventaja proliferativa. Eso ocurre en cualquier persona sana, en cualquiera de nosotros en todos los momentos. Eso es lo que se llama activación de la célula NK a través de receptores activatorios e inhibitorios. Y me permitís introduciros, estos son los receptores de las células NK que hasta ahora conocemos y que estudiamos y algunos de sus ligandos. Clásicamente vamos a diferenciar dos grandes grupos, unos que llamamos receptores activatorios y los que llamamos receptores inhibitorios. El concepto de defuncionamiento se llama activatorio o inhibitorio porque la unión receptor-ligando entre el receptor y el ligando es lo que determina la funcionalidad, de manera que se considera inhibitorio cuando es la ausencia del ligando el que activa el receptor. Es decir, cuando se produce una sinapsis inmunológica entre una célula NK y cualquier célula del organismo, si el receptor inhibitorio no reconoce al ligando en la célula diana, rápidamente desencadena una actividad citotóxica inmediata y la elimina. Eso es lo que ocurre en el ejemplo que os he puesto antes, cuando una célula se infecta, cuando una célula se hace tumoral. Down regula los mecanismos de expresión de HLA clase 1 y a través de los receptores, en este caso KIR, ahí los tenéis, receptores KIR y NK receptor inhibitorios, rápidamente los elimina. Hay diferentes subtipos, conocidos hasta ahora o de importancia clínica, testamos tres y conocemos los ligandos de estos. Generalmente son polimorfismos en HLA clase 1, alteraciones en la posición 80 de aminoácidos de la HLA clase 1, lo que determina la ausencia del ligando a la activación del receptor. Esta primera fila es lo que más traslación ha dado de estos conocimientos biológicos en el momento actual al mundo del cáncer y es la base del trasplante alogénico de donante haploidéntico en leucemia amiloide aguda, por ejemplo. Esto fue la base que el grupo de Perulla en 2002 publicó en Science y ellos, leucemia amiloide aguda adulta, no hacen trasplante alogénico familiar idéntico o no familiar idéntico, directamente hacen un trasplante alogénico haploidéntico en primera remisión y con eso han conseguido resultados por encima del 90%. A partir de esto empezamos a identificar otra serie de receptores, receptores fundamentalmente activatorios, la mayoría de los cuales desconocemos sus ligandos, estamos en fase de conocimiento de nuevos ligandos, pero que también nos han permitido desarrollar estrategias parecidas en ausencia del mecanismo que os he explicado anteriormente, en ausencia de Kirmish Match. ¿Y por qué eso es importante? Porque, bueno, esto que os he explicado es muy bonito, pero ocurre pocas veces. Es decir, verdaderamente la célula tumoral tiene esa ventaja evolutiva y esa capacidad de aprender, que en ocasiones, fundamentalmente cuando la enfermedad se hace progresiva al diagnóstico, muchas veces la célula tumoral downregula o no expresa HLA clase 1, pero como os he explicado al principio, tiene capacidad de aprender y de expresar moléculas aberrantes o aumentar la expresión de HLA clase 1 para que pueda parecer invisible a las células NK, al menos a través de sus receptores inhibitorios. Sin embargo, nosotros, como vamos un poquito por detrás, intentamos ver que esas aberraciones pueden ser señales de estrés o ligandos de receptores activatorios. Y eso es otra ventaja evolutiva que os voy a explicar luego y que también nosotros estamos utilizándolo para hacer este tipo de aproximación terapéutica, incluso en ausencia de KIR mismatch. Nada, estos son simplemente presentaros a los receptores KIR. Es el acrónimo de KIR Immunoglobulin Like Receptor porque es un receptor de membrana muy parecido a una inmunoglobulina. Tiene un dominio intracelular y un dominio extracelular. Se acompaña intracelularmente de diferentes complejos de activación, uno inhibitorio, otro activatorio. Se llaman LOS en función de long o short y es de L o de S. Y bueno, simplemente los dominios extracelulares lo que dicen que sean dos o tres y hasta ahora que sepamos hay cuatro grupos conocidos activatorios inhibitorios. Este receptor es también un receptor muy interesante. Este es un receptor activatorio, SNKG2D. Lo expresan las células SNK y también los linfocitos T activados, los CD8 activados. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque los ligandos de los receptores SNKG2D son lo que llamamos ligandos de estrés. Entonces, ¿qué son los ligandos de estrés? Bueno, durante mucho tiempo en oncoinmunología o en investigación básica traslacional se han intentado buscar o desarrollar antígenos específicos de tumor, los que se llaman o minoranties o ATES o WT. Hay muchísimos conocidos, pero sin embargo, ninguno de ellos ha conseguido desencadenar o activar, al menos in vitro, células linfocitos T para ello. Y todo lo que hemos conseguido es que a la vez que utilizamos un acercamiento con terapia celular o era una energía completa o enferma de injerto contra huésped. Sin embargo, MICA o MICB y sus derivados no son más que aberraciones o proteínas truncadas de HLA clase 1. Que la célula dañada, la célula sana que se vuelve tumoral o la célula sana que es infectada, de tener un estímulo crónico mantenido en el tiempo, el sistema inmune no es capaz de destruirla, pero sí es capaz de expresar en su membrana cada vez más señales de estrés. De hecho, en el tiempo la abregulación de estos, la expresión de estos ligandos de estrés en la célula tumoral es un factor de buen pronóstico para la curación de la enfermedad. De hecho, otra cosa que está ocurriendo, que estamos empezando a testar, aquellos pacientes que recaen o que se hacen refractarios, otra cosa que hacen es disminuir la expresión de estos ligandos, o soltarlos al suero, a la membrana, de manera que quedan, bloquean en el suero y no bloquean célula a célula a la célula NK. Este es otro campo que ahora mismo nos estamos investigando mucho, que es el campo de NKG2D y sus ligandos, MICA, MICB, ULBP1, ULBP2, ULBP3, ULBP4, básicamente. NCRs son otros receptores muy interesantes, sobre todo a raíz de la epidemia de gripe. Son receptores, fundamentalmente, que van a identificar partículas virales. En el KG2D hay tres conocidos, 46, 44 y 30. Y básicamente, este es el pathway de señalización intracelular. Lo que ocurre es cuando hay una célula diana y una célula NK, hay una sinapsis inmunológica, es decir, hay un contacto cell-to-cell, hay un reconocimiento de ligando y receptor que pone en marcha una serie de pathway upstream y downstream que va a desencadenar una liberación de citoquinas o una liberación de lo que se llama complejo perforina granzima, que es lo que va a inducir apoptosis en la célula diana o lo que va a destruir la célula en cuestión, ya os digo, de minutos. No necesitamos más tiempo. Aquí os cuento un poquito, os voy a intentar desglosar un poquito más cómo funcionan las células NK con esta actividad citotóxica. En función del repertorio de receptores que expresa la célula NK, podemos hablar de que genómicamente tenemos células que pertenecen a un haplotipo A o células que pertenecen a un haplotipo B. El haplotipo A es aquel pool de NK que solamente expresa receptores inhibitorios. Y el único receptor activatorio que expresa es uno que se llama DS4, que tiene una función anérgica hasta el momento actual. ¿Esto es importante conocerlo? Sí, porque la mayoría de los pacientes que tienen cáncer refractario son pacientes con haplotipo A. Tiene sentido, ¿verdad? Porque su único mecanismo inmunológico a través de este mecanismo inmunológico solamente pueden actuar en ausencia del ligando. Solo pueden actuar y trabajar a través de receptores kirinivitorios. Esto es una base por la cual nosotros, cuando hacemos un trasplante halogénico durante haploidéntico, buscamos un donante que sea haplotipo B. ¿Por qué? Porque no solamente tiene receptores inhibitorios, sino además tiene receptores activatorios. Esto no es algo nuevo, esto es algo conocido. De hecho, cuando se empezó a hacer los primeros estudios de VIH y se vio que había pacientes que tardaban mucho en desarrollar SIDA frente a otros que estaban crónicamente con la infección VIH, uno de los mecanismos por los que apostillaban es que estos enfermos tenían celos SNK con haplotipo B, la mayoría de ellos. Por ejemplo, me parece que hay un trabajo publicado en Natural con enfermeras de un país africano, donde la mayoría de ellas tenían un haplotipo B y era una hipótesis por la cual cronificaban la enfermedad y no desarrollaban, cronificaban la infección sin desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, haplotipo A y haplotipo B, nivel genómico, nivel de expresión únicamente a nivel genómico. ¿Pero qué pasa a nivel de expresión, a nivel de proteína, a nivel de membrana? Pues es esto que os he explicado. Cuando una célula NK tiene un receptor 3DL1, tiene un ligando HLA clase 1 específico para ese receptor, que es BW4. Esta célula NK, si reconoce a BW4, va a ver inmediatamente, a través, perdonad, a través de cuando reconoce al receptor, hay una anergia y hay un respeto de esa célula. Y va a ser solamente la ausencia de este receptor, lo que va a desencadenar una lorreactividad de la célula NK a través exclusivamente del receptor 3DL1. Es una especificidad de respuesta al receptor ligando en función de la expresión del receptor y la ausencia del ligando. Pero también puede haber una activación de la célula NK no solamente por este mecanismo que se ha conocido, sino también a través del receptor activatorio, que sí va a precisar de que esté expresado BW4. También va a activar la célula NK a través de él. De manera que puede haber tres modelos de mismatch. Un modelo de mismatch, que llamamos mismatch en 3DL1, que es cuando hay ausencia de BW4. Un mismatch en 2DL2, cuando su ligando, que es la HLA C clase 1, está ausente. O un mismatch en 2DL1, cuando lo que está ausencia es la HLA grupo C2. Esos son los tres mismatch que nosotros estudiamos en Clínic. Esto son todas las pruebas de laboratorio y de prelaboratorio que nosotros hacemos antes de elegir un donante para este tipo de terapia. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que tenemos que ver qué es lo que expresan. Para eso hacemos estudios de citometría de flujo. Como sabéis, las células NK son linfocitos que expresan el marcador CD56 y no expresan el CD3. Hay como dos subpoblaciones de NK. Como podéis ver, hay unas que están un poquito más... Tienen lo que se llaman expresión de CD56-bright, es decir, más alto, y la mayoría son DIN. O sea, tienen una expresión de CD56 más baja. Esto es lo que ocurre en población sana. El 90% de las células NK son DIN y un 10% son BRIDE. Y este cociente o esta relación prácticamente llega hasta invertirse en los pacientes que tienen cáncer metastásico o cáncer refractario. Aumenta la población de NK-BRIGHT y disminuye la población de NK-DIM hasta hacerse de 50-50 e incluso llegará a invertir. Luego os pondré algún ejemplo. Y esto es importante, sí lo es. ¿Por qué? Porque si os fijáis, la población NK-DIM y no la población NK-BRIGHT es la que presenta los receptores KIR inhibitorios. La población NK-BRIGHT tiene ausencia de receptores inhibitorios. Por lo tanto, la población DIN es la responsable de la actividad citotóxica a través de receptores inhibitorios y de receptores activatorios KIR. Mediante que la población NK-BRIGHT es una población anérgica que solo hace liberar citoquinas inflamatorias, inmunorreguladoras, no tiene efecto citotóxico. Por eso los pacientes con aplotipo A tienen incapacidad de tener receptores KIR y los pacientes que hacen enfermedad metastásica tampoco tienen capacidad de matar una célula tumoral o reconocer una infección viral a través de este mecanismo. Estas son las dos hipótesis y una tercera que os voy a contar ya ahora de cómo trabaja una célula NK. Hoy voy insistiendo en toda la charla sobre esto. La primera es una célula TARGET. La ausencia del ligando para el receptor activatorio desencadena inmediatamente una actividad citotóxica, fijaros, os había tenido un vídeo para que veáis esto, pero bueno, es una sinapsis inmunológica, un pathway de señalización, una liberación de la perforina que perfora y una liberación de la gran cima que induce apoptosis y cambio de la moralidad de la célula y la destruye en minutos. Esto es clásicamente la teoría del KIRMIS-MATCH o del MISSING-SELF y es un poco lo que más se ha extrapolado a la práctica clínica en el trasplante alogénico de adorante haploidéntico. Pero no solamente eso, sino que también, como podéis ver aquí, es lo que os he intentado explicar antes. Puede haber presencia del receptor, del ligando para el receptor inhibitorio, por lo tanto, esta célula estaría anérgica, pero si esta célula tumoral regula señales de estrés o ligandos de estrés o ligandos activatorios como son MICA, MICB o LDP, también puede degranular y hacer que su célula NK sea activa. Y esto es interesante porque, al menos en pediatría, en nuestra práctica clínica diaria hay muchos niños con enfermedad metastásica que pueden estar bien con una calidad de vida o incluso pueden tener una enfermedad que es incurable en el tiempo, pero pueden estar bien con buena calidad de vida años, incluso años. Hay una enfermedad que se llama neuroblastoma, que es un cáncer típicamente pediátrico, que en el más del 50% de los casos se presenta como enfermedad metastásica al diagnóstico, que tiene una probabilidad de curación en situación inferior al 20%, y que una vez que hacemos el protocolo internacional, el trasplante autólogo, la inmunomodulación con retinoico, todo lo que queráis, el paciente adquiere una condición clínica de remisión parcial y puede estar muchísimo tiempo con enfermedad, sabiendo que no lo vamos a curar, pero puede estar años así. Bueno, pues en este grupo de enfermos, la estrategia es que se han desarrollado su quimioterapia metronómica. Han empezado a dar pequeñas dosis de quimioterapia diaria, de manera que no es un efecto capaz de eliminar a la célula, no es como el efecto de alta dosis de la quimioterapia, ese efecto de bulking devastador de la quimioterapia, ese efecto quirúrgico de la quimioterapia, sino que lo que hace es un efecto que daña de manera continua a la célula diana, la daña, no la elimina, sino la daña y hace que la célula vaya expresando receptores o cada vez más ligandos para que su sistema inmune de alguna forma pueda eliminarlo. Ese es uno de los efectos inmunomodulares de la quimioterapia metronómica, también hablan de efectos antiangiogénicos e antiinflamatorios, pero este sería uno de los mecanismos por los cuales nosotros tenemos para que la célula tumoral regule ligandos de estrés. Baja dosis de quimioterapia, baja dosis de radioterapia, bueno. Y luego hay un tercer mecanismo que es la estimulación de la respuesta NK. La estimulación de la respuesta NK clásicamente es la inmunomodulación de la respuesta NK, la hemos hecho básicamente con citoquinas, interleuquina 2 y actualmente interleuquina 15, que son citoquinas que son necesarias para la vida de la azorónica, tanto para madurar como para expandirse. Interleuquina 2 en niños se tolera regular, interleuquina 15, ahora hay una interleuquina 15 GMP, con la cual nosotros estamos haciendo un ensayo clínico y se tolera bastante bien. Y tiene la ventaja sobre la IL-2 que la IL-2 activaba a la NK y rápidamente hacía su efecto y moría, porque una célula NK cuando se activa hace lo que tiene que hacer y se muere, mientras que interleuquina 15 sí tiene capacidad de prolongar durante semanas la actividad de la célula NK, no induce activación apoptosis en la célula NK. Esta era la foto que había por ahí, el vídeo que os quería presentar, pero no va a ser posible. Pero bueno, venía a ser esto que os he explicado antes y esto es lo que os he explicado también. Fijaros como nosotros ahora veis rojo y azul, son dos líneas celulares que hacen cosidos una línea de leucemia, un BCRBL, una leucemia muy agresiva, un AP-210, una leucemia minoría aguda, y NB1691 son líneas de neuroblastoma. Si os fijáis, respecto a controles sanos, la expresión de estas proteínas de estrés es mucho mayor que los controles verdes. Prácticamente, salvo una HLA clase 1, como no puede ser de otra manera, HLA clase 1 la expresan las células sanas, mientras que los ligandos de estrés están fundamentalmente expresados en células tumorales. Por lo tanto, ese patrón también puede ser una diana para poder utilizarla en terapia celular. ¿Me vais siguiendo o ya la he liado mucho? Es muy complicado. Pero me seguís más o menos, yo no quiero que os quedéis con nombres, sino que entendáis un poquito... Esto es muy complicado, sí, sí. Pues aprenderlo en inglés es mucho más complicado. Aparte, mi jefe era un chino que hablaba en inglés bastante peculiar, o sea que... Bueno, cuando haces una pregunta, cuando has hablado, y como has estado comentando antes, de la quimioterapia metronómica, y ahí estás hablando de dosis bajas de quimioterapia, de los efectos de inundomodulación, lo objetivo, por lo tanto, es la expresión, ¿no? Eso es lo que ha hecho, en estas células tumorales, para conseguir realmente, luego posteriormente, una acción de la práctica. Bueno, ¿qué cálcula estáis en estos momentos proponéis reducir la quimioterapia? ¿La quimioterapia de 5 o 50%? Bueno, te cuento un poco. La historia de la quimioterapia metronómica en pediatría es una historia que viene fundamentalmente de la unidad de cuidado paliativo. Cuando nosotros nos enfrentamos a una familia, le decimos que no tenemos nada más que ofrecerle, pero le pesa al paciente, y el paciente pues tiene una... bueno, parece lógico que la quimioterapia convencional no... Entonces, bueno, pues no le vamos a dar nada, pero vamos a intentar darle algo para que pueda estar en casa, lo mejor posible, incluso que pueda ir al colegio, hacerle vida más o menos normal, y bueno. Entonces, lo que se hace es dar una quimioterapia que no provoque efectos secundarios, fundamentalmente mielotoxicidad, o sea, que el paciente no necesite, no esté neutropénico, no esté linfopénico, es decir, no sea susceptible a infecciones, y, por otro lado, quimioterapia que no tenga que venir el paciente al hospital, sino que pueda tomar en casa. Entonces, los esquemas de quimioterapia metronómica que utilizamos en pediatría, básicamente están... los utilizamos con un inhibidor de etopuisomerasa, que es el etopósido, vía oral, que lo utilizamos a 2,10 milagramos metro cuadrado, y la ciclofosfamida, que es una mostaza nitrogenada, que la utilizamos entre 25 y 50 milagramos metro cuadrado en niño. Con eso hacemos ciclos de 21 días, descansamos una semana, y los pacientes lo toleran fenomenal. Esto es lo clásico que se ha hecho. Lo que yo os he contado es un paper que publicó William Hensanyu, donde diciendo que con esta estrategia aumentaba la supervivencia, y una de las cosas que vio cuando estudió el perfil de la celotumoral es que regulaba esto, pero no era el objetivo inicial. Esto es una cosa que los pediatras empezamos a hacer con una práctica tal, un poco por pena, por darle algo, pero sabíamos que para que la familia no tuviese sensación de abandono terapéutico y de que no se hacía realmente nada. ¿Y la disipulación? Pues mira, hay trabajos en España, el mejor grupo de quimioterapia metronómica está en el País Vasco, entre otras cosas porque en el País Vasco no hay trasplante halogénico, entonces han optado por una estrategia diferente que es la metronómica. Está en cruces y ellos han presentado recientemente un trabajo con supervivencias interesantes a medio y largo plazo. Hablar de curación en cáncer infantil es una cuestión muy delicada porque nuestro concepto es supervivencia por encima de 10 años y hay pocos estudios prospectivos al respecto, si menos en este campo. A raíz de esto hay grupos como el grupo de Hadasha, en Jerusalén, del doctor Slavin, que es otro inmunólogo, que ese paciente, este señor, introdujo inhibidores de COX-2 a la quimioterapia convencional. Y él hace ciclofosamida genoxal con inhibidores de COX-2 por su efecto antiangiogénico, antiinflamatorio y la tránsula, en fin. Y también él relata que es una quimioterapia relativamente cómoda, relativamente sencilla, con muy pocos efectos secundarios y que permite una aceptable clave de vida. El concepto mío, o por lo menos el concepto nuestro, yo vengo de Estados Unidos donde cuando entras por la puerta lo que ves por ahí es el total cure, o sea, es la curación completa, al menos en niños, porque yo por lo menos creo que niños que se diagnostican con dos años y fallecen con cinco años, pues aunque hayamos conseguido una enfermedad metastásica, prolongarla durante tres años, no deja de ser un fracaso, porque no deja de ser un paciente pues con una expectativa de vida enorme y con un potencial enorme, ¿no? Y bueno, el concepto que yo tengo un poco aquí de hoy es el total cure, es decir, o curamos o no curamos, ¿sabes? O paliamos, ¿verdad? Pero sí, hay que hacer acercamientos curativos. Y este acercamiento que nosotros intentamos hacer es aprovechar el sistema inmune como una herramienta terapéutica curativa, porque es lo que ocurre en gente como nosotros y en niños sanos. Y en niños sanos. Por eso nosotros o yo al menos, de momento no, en mi grupo no hemos desarrollado todavía protocolo de quimioterapia metronómica y solo nos hemos informado y tal, pero plagiamos o hacemos protocolos que otros hacen. Ya os digo que hay centros donde no tienen posibilidad de hacer esto, como en el País Vasco donde ellos sí han optado por hacer quimioterapia metronómica con esto, ¿vale? Bueno, he contestado más o menos, ¿no? Bueno, aquí os simplemente explicaros que la línea K562 es una línea de leucemia que os he explicado antes, que es la que nosotros utilizamos en el laboratorio como línea diana para la célula NK. Y la utilizamos porque es una línea celular que está desnuda, es decir, carece en su membrana de HLA clase 1. Entonces, al no tener HLA clase 1, pues las células NK a través de esos receptores quidinibitorios, cualquiera, 2DL1, 2DL2 o 3DL1, en cuestión de minutos la elimina, ¿verdad? Esto es una prueba que se llama prueba de funcionalidad NK o de actividad hidrotóxica NK que nosotros podemos hacer en el laboratorio y tenemos el resultado en una mañana, ¿vale? Y también estos han sido datos que nos han hecho que publiquemos alguna cosa donde hemos visto que los niños con cáncer metastásico o refractario, esta propiedad biológica que tenemos todos ellos la tienen deteriorada, la tienen disminuida y un paciente se cruza ausente. Esta diapositiva es solamente compleja. Esto está publicado en un British el mes pasado por cuando hay sello del postdocalli grupo de Wynn. Y esto es un poco lo que yo os quería introducir hoy. Muchas veces en cáncer infantil aproximadamente el 20 o el 30% de los enfermos necesitan un trasplante halogénico, un trasplante hematopoyético de progenitores hematopoyéticos, bien de medula ósea, bien de cordón, bien de sangre periférica movilizada, para la curación de su enfermedad. Pero solamente dos tercias partes, perdón, una tercera parte de los niños tienen un donante familiar idéntico. Tienen un hermano o tienen un familiar que comparta el HLA clase 1 y el HLA clase 2 de manera que permita hacer un trasplante halogénico con garantías de que no va a ocurrir ninguna desgracia, ningún problema, ninguna falta de injerto contra huésped. Y esta es la estrategia de trasplante convencional. Es la red Carreras, que como sabéis, canaliza internacionalmente a todos los donantes voluntarios de médula ósea o de progenitores y se pone en marcha, cuando hace falta un donante, se pone en marcha y en cuestión de dos o tres meses aparece un donante o no aparece. Bueno, pues esos dos o tres meses, en procesos agudos, como es de eucemia en niños, son muchísimo tiempo. Y en dos terceras partes de ellos al final no encontramos nada. Entonces, eso hace que sea un procedimiento clásico, pero tenemos que buscar alternativas. Pero si además, como os he contado antes, lo que nosotros buscamos ahora es no la identidad HLA. La identidad HLA te va a permitir hacer un trasplante con menos morbilidad, al menos ahora, con menos problemas de cara al médico, pero con menos efecto inmunogénico. O al menos un efecto inmunológico no mediado por la celulase NK. Y esto os lo voy a explicar y lo vais a entender. En un trasplante alogénico idéntico, lo que se busca es la identidad HLA, clase 1 y clase 2, para que no haya ningún tipo de halogenicidad. En un trasplante aproidéntico, que es aquel que se comparte un aplotipo, un aplotipo es igual y otro aplotipo es diferente, lo que se busca es que el HLA que carece el paciente lo presente el donante. ¿Para qué? Pues para que la ausencia de los ligandos de la celulase NK que están en el paciente, al estar presentes en el paciente, puede hacer una logro de actividad mediada por celulase NK. ¿Entendido? Eso se llama trasplante aproidéntico y en niños es muy sencillo, porque la mayoría de los niños, gracias a dios, tenían a su papá o tenían a su mamá. Nos garantiza, además, un vínculo emocional que es muy importante, una fuente de progenitores que podemos manipular y utilizar en cualquier momento. Ventajas, miles. Y además hay desarrollada la tecnología en desarrollo para poder utilizar las células que nosotros queremos. Os explico el porqué. Nosotros en un trasplante aproidéntico no podemos utilizar toda la féresis o toda la amígdola ósea de ese donante. ¿Por qué? Pues porque hay progenitores hematopoieticos, que es lo que queremos para un trasplante, pero también hay linfocitos tealoreactivos que van a, de manera brutal, desencadenar una enzoma de injerto contra huésped que van a desencadenar con mucha prioridad en la muerte del paciente. Sin embargo, nosotros podemos coger de ese graft, de ese material a trasplantar, podemos separar diferentes poblaciones celulares y trasplantar o infundir aquello que nos interesa. Son técnicas de separación celular y monomagnéticas que no se tuve yo la suerte de hacer mi tesis doctoral y ha permitido un paso muy innovador para una plataforma para poder hacer este tipo de procedimientos de trasplante no idéntico y trasplante aproidéntico. Esto fue lo que se publicó en Science en 2002 por el grupo de Bellardi. Es el padre del trasplante aproidéntico. Es un concepto revolucionario porque no es necesario una búsqueda, no es necesario toda la infraestructura que está montada, pero también es un concepto que ha encontrado muchos detractores. En el momento actual no es un proceso universal, es decir, no todos los centros lo hacen. No es un proceso reproducible en todos los centros porque es necesaria una infraestructura, como os he explicado, bien separación celular o otro tipo de procedimientos, no hay un procedimiento único. De hecho, yo pertenezco al grupo de trasplante aproidéntico con tumorales saludables europeos que nos vamos a reunir en noviembre en Brescia, ya es el tercer meeting y lo que intentamos hacer es tanto en Alemania, en Italia como en España hacer el mismo procedimiento para que no sea variable. Yo voy a explicar el porqué. Por ejemplo, los italianos utilizan selección de 34, los alemanes de presión de CD3 y CD19, nosotros somos más tipo alemán, en fin, nadie quiere vencer, pero el concepto es muy parecido. Lo que se busca es esto, es que un paciente que no tiene un grupo 2, buscarle un donante que sí tiene un grupo 2, porque las zonas NK que tienen el receptor para ese grupo 2 van rápidamente a destrozar o van a eliminar la zona tumoral que carece del grupo 2 a través de su receptor 2DL1. Piense aquí en MIMAX en 2DL1, MIMAX en 2DL2 o MIMAX en 3DL1. Sí, ¿verdad? Esto ya está dominado. Es complejo porque no es mismo ser un MIMAX en 2DL1 que en 3DL1, hay una jerarquía, tiene más actividad citotóxica si el MIMAX es en C2, pero esto de momento no lo podemos elegir, no podemos elegir un donante, el donante es como, el paciente es como es, o sea, tiene o no tiene ligandos. Entonces, si el paciente carece del ligando para 2DL2, pues tenemos que buscar un donante 2DL2, aunque jerárquicamente no sea tan importante como 2DL1, ¿vale? Es decir, más actividad citotóxica, MIMAX en 2DL1, menos para 2DL2 y menos para 3DL1. Pero eso también nos abre la puerta a la investigación. ¿Por qué? Porque si un paciente es MIMAX, es decir, presenta todos los ligandos, nosotros podemos utilizar anticuerpos monoclonales que bloqueen esos ligandos que presenta de manera que se hacen invisibles para los centros de SNK. Eso es un ensayo clínico que se hace en Marsella ahora y que lo lleva a un laboratorio y que probablemente sea una estrategia en el futuro. ¿Cómo hacemos nosotros la elección de donante APRO idéntico bajo esta estrategia? En primer lugar, testamos en el paciente los ligandos KIR, vemos cuál es el que carece, buscamos lo que carece en el donante, papá, mamá, primos, hermanos, tíos, hermanos. Determinamos qué población es KIRMISMAS, elegimos de todos ellos aquel que tenga un aprotipo B, medimos la actividad citotóxica in vitro con esta célula, ¿vale? Y si en todo eso hay empate, elegimos a la madre. ¿Por qué a la madre? La madre está publicado en Black, publicado en New England, que hay lo que se llama un Mother Donor Effect. El hecho de que la madre haya tenido al bebé durante el tiempo en la gestación hace que haya, que se mantenga la logra de actividad, pero fundamentalmente es más inmunotolerante para el tejido sano. De manera que también está publicado y en nuestra experiencia es así, el trasplante APRO idéntico, cuando utilizamos a la madre, es un trasplante alogénico que da muy poquitas complicaciones, muy poquitas complicaciones, hay muy poquita logra de actividad y se mantiene el efecto antitimoral. Eso es lo que se llama el Mother Donor Effect, que el grupo de Leyden lo habla a través de los anticuerpos NIMA, los anticuerpos maternos, pero no está muy bien establecido con el mecanismo biológico que está abajo. Pero eso es nuestra estrategia de elección de donante. Esto es un aplotipo, para que hoy hacemos 17 genes, llevamos un aplotipo A cuando carece de receptores activatorios y un aplotipo B, por ejemplo, es cuando presenta receptores activatorios. Eso sería un aplotipo B, por lo cual elegiríamos a ese paciente, a ese donante. Otro ejemplo, otro paciente, no solamente lo vemos a nivel genómico, sino que hay que verlo a nivel proteómico, porque puede ser que lo que esté expresado en DNA genómico no se exprese. Pues elegimos la población alorreactiva. Si buscamos un donante que carece, un paciente que no tiene el C2, pues buscamos la población 2 de L1. Seleccionamos la población 2 de L1, o si es un paciente que carece de C1, lo que nos interesa a la población C2, porque estas tres poblaciones no van a ser alorreactivas, solamente va a ser alorreactiva esta población. O para 3 de L1, exactamente igual. Y luego hacemos los estudios de funcionalidad. Vemos a diferentes ratios qué actividad NK tiene cada donante y elegimos el que más actividad NK tiene en ese momento. Esto lo hacemos en el contexto de regímenes de acondicionamiento inmunohablativo, lo que se llama un militrasplante en el momento actual. Los militrasplantes o los minialos son regímenes de acondicionamiento que han venido a sustituir a los clásicos regímenes de acondicionamiento mielohablativos. Los RIC son... lo hemos aprendido los pediatras, los hematólogos de adultos, cuando veían que pacientes por encima de 60 años, que ya no podían recibir un trasplante convencional, si le bajaban la intensidad del acondicionamiento, podían ser subsidiarios del trasplante alogénico. En nuestra experiencia, los regímenes inmunohablativos, que no son poco mielohablativos, poco mielohablativos pero muy inmunosupresores, nos permiten que el paciente, en más del 90% de los casos, a lo injerte y permita que el injerto hematobiódico del donante se perpetúe en el paciente y con muy poquita toxicidad derivada del acondicionamiento. Esto es lo que necesitamos para hacer este tipo de procedimientos, que es básicamente seleccionar las células y quitar los linfocitos T. Los quitamos cuando del producto de trasplante T, marcamos con un anticuerpo monoclonal que lleva una partícula de hierro, lo pasamos por un potente imán que nos separa, se quedará pegado solamente lo que esté el imán, que por ejemplo marcamos los linfocitos T, los CD3, pues a un lado irá CD3 más y a otro lado irá CD3 menos. Con eso nos permite hacer un injerto, por ejemplo, sin linfocitos T, que nos va a garantizar hacer un trasplante poliéntrico con muy poco riesgo de enfermedad injerto contra huésped. Lo que se llama depresión es vivo de linfocitos T. Y fijaros, este acercamiento es tan bueno, teóricamente al menos, que no solamente va a tener un efecto para la leucemia, lo que se llama el graft versus leukemia F, sino que además, al eliminar las células presentadoras de antígeno, que son las células que presentan los linfocitos T, los antígenos sanos, va a permitir que haya muy poquita enfermedad de injerto contra huésped. Pero además, como es algo reactivo frente al linfocito T, las células NK van a hacer que la prioridad de fallo de injerto, es decir, que los linfos T residuales en el paciente puedan expulsar al injerto, es muy poquito, luego, la prioridad de fallo de injerto son muy pobres, es decir, que la alor de actividad NK es un procedimiento en el trasplante aplioidéntico ideal para, y que, de luego, no solamente, como os he contado, es en español, que podemos utilizarlo durante el proyecto en cualquier momento, tenemos un par de las madres, sino que además, biológicamente, tiene unos condicionamientos que lo hacen mucho más potente que el trasplante convencional. Vale, pues, ¿y qué pasa tras el trasplante? ¿Qué pasa tras el trasplante? Vale, imaginaos que tenemos un paciente que carece de 2DL1 y que, por lo tanto, perdón, que carece del grupo C1, que hay que buscar, por lo tanto, células NK con el receptor 2DL2. Pues tenemos que ver cómo van apareciendo tras el trasplante los receptores NK 2DL2. Entonces, tenemos que monitorizar la población 2DL2, cómo va apareciendo. Y esto es jerárquico. Tras un trasplante, primero aparece 2DL2, luego aparece 2DL1 y finalmente aparece 3DL1. Luego, este procedimiento se puede optimizar muchísimo mejor para los pacientes que tengan un mismatch en 2DL2. Tanto, cuando vas viendo cómo van respondiendo unos y otros a pacientes que responden mejor que otros. No, estos son datos de nuestro ensayo clínico que presentamos en Berlín la semana pasada y, bueno, es únicamente explicaros cómo la repetición es jerárquica. Fijaros, esta gráfica es un poquito así, pero la época de enseñanza. Fijaros, esta es la actividad, la mediana de la actividad citotóxica de nuestros enfermos cuando llegan al trasplante. Prácticamente nula. Son enfermos que no tienen capacidad citotóxica de ninguna. Y tras el trasplante, vamos viendo cómo finalmente logran recuperar la actividad NK, que como hemos dicho, tiene una actividad titular importante. ¿Por qué tiene que decir artesis? Esto se hace una vez a veces. 15 días, un mes, dos meses, tres meses. Es que la célula NK, además, tras un trasplante alogénico, es el primer linfocito en constituir el sistema inmune. Cuando un paciente se hace un trasplante, se dice que el paciente está injertado cuando tiene más de 500 neutrófilos. Eso se llama injerto mieloide. Los linfocitos aparecen muy tardíamente. Pero el primer linfocito en aparecer y mantiene la linfomatopoyiesis es la célula NK. El linfocito T, en este momento, tarda al menos 90 o 100 días en aparecer. Por tanto, todos los efectos celulares de linfocitos dependen de la célula NK y de la célula NK que esté saliendo. Si la célula NK que sale es 2DL2, va a tener actividad frente al que no tiene el C1. Pero si el paciente tiene C1, no va a haber ningún tipo de de actividad. Entonces, por eso hay pacientes, hay que individualizar los procedimientos. ¿Vale? Pero hay que conocer todas estas características de los pacientes. Simplemente Kaplan y Meijer de revisiones, por ejemplo. Fijaros, esta gráfica es nuestra, el resto no es nuestro. Fijaros, fijaros, probabilidad de recaída en pacientes con ligando mismatch, los que tienen ligando mismatch menos previa de recaída con los que no tienen. Cuando el mismatch es o ninguno o más de uno, más supervivencia. Cuando el donante es B frente A, más supervivencia. Y esto es nuestro. Fijaros, o sea, proidéntico en primera remisión completa durante mismatch, 75% de supervivencia. Esto es una barbaridad. Esto está pasando de leucemias, ¿eh? De leucemias aguras infantiles, no son tumores sólidos. Pero un 75% de supervivencia en primera remisión completa es algo, es algo que es, si no digo, si está publicado en Bombardo este mes. Y claro, es que lo que vienes a decir, al final, en la discusión es que no es necesario tener un familiar idéntico, sino que podemos hacer un respalante prelítico a aquellos pacientes que lo necesiten. Vale, bueno, pues esto es en hematológico. ¿Qué pasa en tumores sólidos, que es el campo en el que yo me dedico? Bueno, pues desgraciadamente, las gráficas de arriba, los pacientes que tienen enfermedad metastásica al diagnóstico, niños con sarcoma de EWIN, niños con neuroblastoma, con ASCII, con PANED, que son metastásicos al diagnóstico, el tratamiento convencional, que es el que se hace siempre, las expectativas de curación son prácticamente inferiores al 10%. ¿Qué es lo que clásicamente hemos hecho los pediatras o los pediatras oncólogos para revertir esa situación? Pues hemos dicho, pues, darle más quimioterapia, porque nos estamos buscando aportos de quimioterapia. Bueno, pues, la intensidad de la quimioterapia intensiva, lo que se llama la intensificación de la quimioterapia, no ha conseguido controlar la enfermedad, sino aumentar la toxicidad, como no puede ser de otra manera. Y si os fijáis en esta gráfica, era conocido, o por lo menos estaba ya publicada, que los pacientes con infomas Hodgkin o con Burkitt en progresión, tenían una actividad NK disminuida, pero no se sabía el porqué y lo que nosotros hemos visto, fijaros en esta gráfica, que es espectacular. Estas son las zonas NK, fijaros como las DIM y las BRIGHT prácticamente están invertidas, como tienen más población BRIGHT que más población DIM. ¿Os acordáis la gráfica que os enseñé, que era un 10%? Fijaros cómo están desplazadas. ¿Y qué quiere decir esto? La población BRIGHT, además de carecer de receptores KIR, como os enseñé en la diapositiva, ¿os acordáis que no tenían receptores KIR? Además de eso, carecen de CD16. ¿Qué es el CD16? El CD16 es el receptor de la acción FC de los anticuerpos. La acción NK, además, media acentosidad mirada por anticuerpo. Luego, cuando la población BRIGHT está muy pesa, tampoco puede tener actividad acentosidad mirada por anticuerpo. Luego, lo que nosotros queremos hacer es, si es posible, revertir esta situación, ¿vale? Porque fijaros en la población NK BRIGHT, fijaros qué barbaridad, entre NKRIGHT y NK BRIGHT, esto es altamente patológico. Esos son pacientes con sarcoma de Ewing, donde tienen un fenótipo fundamentalmente BRIGHT y además tienen una estriación filotóxica disminuida. ¿Eso es reversible? Bueno, pues nosotros in vitro hemos demostrado que es reversible. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos hecho un modelo en vivo, sabéis que para hacer procedimientos terapéuticos en fundamentalmente en niños, en adultos no lo sé, pero tenemos que, digamos, tenemos que charla por un comité ético, tenemos que tener más background en el laboratorio y tener un modelo en vivo. Nosotros hemos utilizado un modelo en vivo de neuroblastoma. ¿Por qué neuroblastoma? Porque neuroblastoma es un tumor que en la mayoría de los casos carece de expresión de HLA clase 1, por lo tanto, es una diana de la célula Seneca. Y hemos visto que hemos hecho un modelo muy bonito de luciferasa, es decir, un modelo en el que no hay que matar al animal, sino simplemente monitorizar la enfermedad por luciferina. Y hemos visto como los pacientes que tratamos con células Seneca, en este caso eran NKs estimuladas por un inmunomodulador, que es un TR9, CPG, hemos visto que decrecía el estrés intensidad de señal del tumor, es decir, a más rojo más enfermedad, a menos rojo menos enfermedad, como decrecía prácticamente en dos logaritmos la actividad de la célula Seneca. Perdón, la progresión tumoral en un modelo metastásico muy agresivo. Aquí lo que hacíamos era, al animal, es un animal inmunodeficiente, 1K para el receptor de IL-2, le infundíamos un millón de células Seneca por la cola del ratón, hacía un modelo metastásico impresionante, que en 50 días el animal había que sacrificarlo o fallecía, y nosotros no solamente hemos prolongado la sufridencia, sino que hemos tenido el tumor. Esto es igual, pero con LPS, o sea, hemos hecho con SCPG y con LPS, que son dos inmunoduladores, todavía no se puede utilizar en clínica porque no está en GMP, y estos son resultados más reales, que estamos haciendo con la Universidad Autónoma, el laboratorio de la Universidad Autónoma con Fernando Núñez, donde hemos hecho un modelo más fisiológico, en vez de hacer un modelo tan agresivo, hemos hecho un modelo ortotópico. ¿Qué quiere decir? Pues le hemos abierto al animal y le hemos infundido el tumor allí donde se genera, que en este caso nos va a ser suprarrenales. Como veis, los animales no tratados tenían más enfermedad con el tiempo que los animales que hemos tratado. Es un modelo ortotópico que nos lo toman más fisiológico y estos son células Seneca con la interleuquina 15. La interleuquina 15 sí la podemos utilizar en clínica, sí hay en condición GMP y estos son los primeros resultados que tenemos. Y esta es nuestra primera experiencia que tuvimos la suerte de publicar a poco tiempo de vídeo desde Estados Unidos, donde simplemente en tres años, esto se hizo un poco por insistencia, por hablar con la familia y tal, pero fueron tres enfermos que estaban en cuidados paliativos con enfermedad metastásica, un rastomiosarcoma alveolar, con metástasis, perdón, embrionario, con metástasis pulmonares, un sarcoma de Ewing con metástasis óseas y un neurolastoma con metástasis taminóseas. Pues en ellos vimos que aquellos pacientes que carecían de un ligando y para el cual el donante sí tenía el receptor, conseguimos ver una respuesta terapéutica y la vimos clínicamente, perdón, la vimos clínicamente porque las metástasis pulmonares en tres meses desaparecían, las metástasis óseas en tres meses desaparecían. Estos fueron los tres primeros enfermos que publicamos. Conseguimos ampliar el estudio a tres enfermos más, donde son enfermos prácticamente que eran un pronóstico súper malo y tenemos tres pacientes vivos con supervivencia de más de un año en prácticamente todo. Un paciente tuvo enfermedad, dos pacientes de enfermedad estable y fallecieron a los seis meses y un paciente con remisión parcial y progresó a los cinco meses. Es decir, donde tuvimos remisión completa fue fundamentalmente en aquellos que tenían kidney mismatch. Esto nos llevó a seguir investigando sobre ello con los modelos que teníamos para perfeccionar el tipo de procedimiento y es lo que tenemos ahora. Esto es un ensayo clínico que está aprobado por la Agencia Especial de Medicamentos desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, donde hacemos un protocolo de trasplante haploidéntico con quimioterapia inmunohablativa, es decir, no milohablativa, donde cogemos a la madre, la mayoría de las veces, donde le quitamos los linfos T y los linfos B y donde al mes le infundimos células NK que en el laboratorio estimulamos con interleutina 15. Con este procedimiento, en el ensayo clínico ya habíamos seis enfermos reclutados. Son enfermos con muchísima enfermedad porque solo nos autorizaron a introducir a enfermos con enfermedad mensurable, pero no con enfermedad mensurable molecular, sino con enfermedad mensurable por técnicas de imagen, por pectaco, por rezo y ha habido una muy buena remisión parcial en un paciente, remisiones parciales, en todos los pacientes. Probablemente es un fase 1, es fase 2, no es el efecto curativo de este procedimiento, probablemente no creo que curemos a ningún enfermo, pero sí, verdaderamente, estamos viendo remisiones y con Lansky superior al 100% en todos ellos. Estos dos últimos enfermos están recién trasplantados y se hace la infusión en las próximas semanas. Aquí tenéis un BOG-SCAN, una gámara fia ósea, donde las metas óseas desaparecen. Este caso es espectacular. Fijaros con qué cantidad tumoral vino esta paciente al ensayo. Eran grandes, esto es un sarcoma indiferenciado, esta es la paciente número 2. Este es un sarcoma indiferenciado que tenía una masa sacra y resecable con metas pulmonares y estaba con metronómica y progresó. Es una paciente antigua nuestra y se enteró del ensayo y consultó con nosotros. Y fijaros, tras tres meses, sigue con la enfermedad, pero tiene una calidad de vida buena. Fijaros cómo las enfermedades, el gráfico de arriba es espectacular, es el mismo corte, el lóbulo superior izquierdo y derecho. Aquí se ha devenido claramente la enfermedad media clínica. Esta imagen es... ¿Esto es el ensayo? Este es el ensayo, este está en el ensayo. ¿No está hablando como guía a la clínica? No, no, ensayo clínico. Esto solo se puede hacer bajo ensayo clínico. Este paciente, en cambio, era un sarcoma osteogénico con metástasis pulmonares que este paciente de momento no ha tenido respuesta o muy leve, muy discreta, pero si veis persiste en las metas. Y este es otro paciente que entró con muchísima enfermedad, un EWIN en progresión y que hizo a los 25 días de procedimiento, falleció por metástasis hepáticas y aquí no nos dio tiempo a hacerle absolutamente nada. Bueno, estos son datos ya de un paper que hemos mandado ahora mismo a publicar donde vemos que no solamente se pueden hacer este procedimiento en pacientes con quien mismas, sino que si estudiamos el tumor y vemos la expresión de MIP y ULBP, en aquellos que más tienen, que más expresión de ULBP2 o de MICA, son aquellos donde más células NK a través de OCDNKG2D pueden ser efectivas. Por lo tanto, también son pacientes que se podrían beneficiar de este procedimiento. Lo cual, como podéis estar viendo, requiere unos estudios preliminares bastante importantes. Hay que hacer estudios del donante, del paciente, del tumor, para individualizar y para realmente seleccionar a qué población podría beneficiarse muchísimo más. Y esto es lo que os puedo ofrecer más recientemente. He tenido la gran suerte de estar este verano con el doctor Hank Grettinger, que es el grupo de Tübingen. El doctor Hank Grettinger, cuando yo estuve en St. Jude, era el jefe de la unidad de trasplante. Se volvió a Alemania y le ha tenido oportunidad de seguir con él. Y ellos empiezan a hacer el proceso inverso al que nosotros hacemos. Nosotros partimos de una féresis de muchas células para seleccionar NK. O sea, vamos de más a menos. Lo que ellos están haciendo es lo contrario, es ir de menos a más. Es decir, a partir de 10 centímetros cúbicos de sangre periférica, expandir y activar cada vez más células NK. Es un proceso más barato, es un proceso con más sentido, más universal y más sencillo de realizar, con menos tecnología. Esto es lo que hemos hecho allí. Y hemos demostrado que tras tres semanas de trabajo en el laboratorio con células NKs, la A y la E de activación y expansión de células NK, hemos visto que las células NKs, fijaros, mantienen una actividad citotóxica al final de procedimiento altísima, prácticamente del 90% a ratio de 21, y que utilizando el biogram, hemos conseguido, el biogram, lo que hacíamos en este ensayo era administrarlo directamente en el cultivo celular. Era muy interesante porque incluso a ratios bajos conseguimos una actividad NK bastante alta. Por lo cual, el biogram lo hemos utilizado como un inmunomodulador de la respuesta inmune. Pero no solamente hemos comprobado eso, sino que comparando con NKs tenía mucha más activación. Y una cosa que nos ha parecido muy interesante y que no está todavía publicado, que lo ha presentado el Dr. Javier Tingo o lo está presentando ahora, es que la expansión de células, utilizando este método de expansión con Biobrand, te permitía que, si os fijáis en la gráfica azul, había muchas más células, total cells expansion, muchas más células que con los métodos convencionales, pero, además, las células que se expandían eran mayoritariamente células NK y no linfocitos T. Por lo tanto, actúa de manera selectiva, no solamente con mejora la activación, sino que expande de manera selectiva la población NK. Por lo tanto, es una propiedad que se puede explotar en el futuro. Y estos son los dos nuevos, ya acabo, que estoy ya empezando. Bueno, esto es lo que estoy trabajando ahora. Ahora se abre la convocatoria de ensayos clínicos independientes. Como podéis imaginar, en niños esto es imposible hacerlo con la industria, porque no interesa, porque comercialmente no da dinero y porque no hay número. Bueno, también hay que entender que cada uno busca su... Pero esto solamente se puede llegar a hacer a través de fundaciones privadas, que en España no hay cultura de eso. Se empieza a desarrollar ahora. Hay una fundación que se llama Fundación CRIS, creada muy recientemente, que trabaja un poco en esta línea. Pero actualmente el único mecanismo de hace tres años es a través de la convocatoria del Ministerio de Sanidad para ensayos clínicos independientes. El ensayo que os he presentado es de la primera convocatoria, ensayo clínicos independientes, este año es la tercera convocatoria y vamos a presentar este trabajo, que es un trabajo que va dirigido a los pacientes con leucemia T o linfoma T, refractario siempre. Las leucemias en niños vienen a curarse más o menos del 80%, la leucemia T se cura del 50% y de los que recaen menos del 40% llegan a curarse. Por lo tanto, hablamos de una población en España más o menos de 50 niños al año y lo que proponemos es un ensayo donde... Yo creo que no hay que ser tan purista o tan cerrado, decir no, no, las NK es lo único y no, no. Esto es un... hay que abrir nuevas puertas. Y esto es un concepto que tenemos que intentar aportar entre todos. Este concepto habla de quimioinmunoterapia, es decir, es de utilizar la quimioterapia porque la quimioterapia es necesaria, yo creo que es necesaria, pero es insuficiente. Entonces, este régimen de quimioterapia contempla lo que yo creo las tres partes que debería tener un régimen de quimioterapia. Tiene una quimioterapia quirúrgica o un debulking, que es una quimioterapia alquilante con ciclofosamida etopósido, y tiene una quimioterapia que se llama Tardiet, o una quimioterapia inteligente. Tiene el ARAG, que es la nelarabina, que es una quimioterapia que solamente actúa en células T, o sea, es específica y tiene indicación para el leucemia linfoma T, y tiene fludarabina, que forma parte de los acondicionamientos inmunosupresores, de los RIC, que te permite un halo injerto, que te va a permitir una inmunosupresión, para poder utilizar células NK en el periodo de neutropenia, porque este régimen de quimioterapia induce entre dos y tres semanas de melosupresión, nos va a permitir utilizar NKs haploidénticas fuera del trasplante, NKs haploidénticas que no van a ser rechazadas, que se van a expandir y que hipotéticamente van a tener efecto antitumoral, efecto antiinfeccioso, y que van a hacer que la recuperación inmunológica sea más temprana, de manera que los pacientes que adquieran este grupo de pacientes frente a los que no reciban a PLO-NKs, la hipótesis de trabajo es que la remisión que vamos a tener va a ser menor y a la hora de llegar al trasplante van a llegar en peores condiciones, la sufridencia va a ser menor. Esto es lo que planteamos ahora con NKs, ya no con NKs con IL-15. Dado los buenos, el segundo estudio que planteamos en esta convocatoria va a ser completar el primero con la adición de un inmunodulador de la... Dado los buenos resultados que hemos visto en vivo e in vitro, vamos a utilizar el Biobran a partir del tercer mes post-transplante. ¿Por qué el tercer mes? Porque es el momento en el que los pacientes tras un APLO generalmente no tienen inmunosupresión, ¿vale? Y por último, esta es una estrategia que también hemos abierto los brazos a la oncología de adultos. Como sabéis, el bioma múltiple es una enfermedad bastante prevalente en adultos que no tiene curación en el momento actual, que farmacos como el Belcad, el Portezomif o la lenanidomida se ha visto y igualmente que ha tenido una zona SNK a través de NKG2D y en colaboración con el 12 de octubre, con el doctor Joaquín Martínez, vamos a hacer una quimioterapia de inducción y un trasplante en los jóvenes, sin trasplante en los adultos, seguido de Belcad de lenanidomida con NKs y Belcad de sin NKs. Este estudio, luego lo vamos a hacer también con dosis increciendo de NKs y nada, es todo esto que yo os quería contar. Supongo que estaréis super liados, que estaréis aburridos, pero me pongo a hablar de esto y puedo estar hablando mucho. Las conclusiones son estas, pero vaya, que básicamente tenemos que abrirla a la mente, que hay posibilidades terapéuticas nuevas, que tenemos que aprender de los niños que no tienen cáncer nunca o de los adultos, que también lo saben, porque aunque el cáncer comentemos que todo el mundo tenemos un familiar que tiene cáncer, también hay mucha gente, la mayoría, que no lo tiene. Tenemos que aprender de por qué no lo tienen. Hay cosas, obviamente algunas son ambientales, exposicionales, pero hay otras que no las conocemos. Que la inmunoterapia probablemente sea algo básico y algo elemental y que está en la naturaleza y que aún no lo conocemos, suficientemente como para poder trasladarlo a la práctica clínica habitual. Y que yo creo que en estos momentos se está dando con una célula que tiene muy poquitos efectos secundarios, que es muy importante, porque lo primero es no hacer daño. O sea, no por estas pajas mentales que nos hacemos los investigadores, a los niños vamos a hacer, no. Lo primero es no hacer daño, es una célula que no hace daño, porque respeta el tejido sano, cosa que no hace el linfocito T. que es fácilmente manipulable e inducible y que ahora estamos además en vías de en vez de ir de más a menos, ir de menos a más. Y bueno, eso nos abre el campo para poder hacer estrategias terapéuticas. Desgraciadamente, estos ensayos solamente nos los aprueban en pacientes, también es lógico, en pacientes sin tratamiento mental internacional. La idea es con el tiempo ir incorporando los ejemplos de quimioterapia en pacientes convencionales para disminuir o para la toxicidad de la quimioterapia convencional. Bueno, pues espero que os haya gustado. Si tenéis preguntas, las que quiera yo agradecer, me parece. Si tengo fotos... ¿Y estas conclusiones y no otros que se tengan si van a la luz? Yo es que soy pediatra. No te sé decir ahí, no te puedo meter en el campo de ellos. Te puedo decir que hay grupos trabajando en esto. Hay varios grupos. Hay un doctor que es muy bueno, que se llama Richard Childs, que trabaja en el NIH en Berseda, en Washington, y que él hace trasplante en melanoma, en carcinoma renal. Hay otro grupo en Milán, que es Marco Breni, que es otro oncólogo de adultos, que es el chairman del próximo meeting. Y que, bueno, los pediatras que son muy poquitos, ¿sabes? Y los pediatras que hacemos este tipo, pues mucho menos, ¿no? Porque son... Pero hay datos en adultos. No, en el sentido de que si la investigación en adultos la va a estar avanzada, ¿vosotros, según vais avanzando, habéis encontrado una incidencia? Hay cosas que sí y hay cosas que no. Por ejemplo, esto de los MIG-A y UNBP, la primera vez que se habló fue en colon y en próstata. Los pacientes que recaían de colon o próstata, se veía que tenía en mi mismo tumor menos expresión de ligandos que los pacientes que al diagnóstico. O sea, era un mecanismo de inmunoevasión. Es decir, hay cosas que son reproducibles, hay otras cosas que son trísecantes del niño, ¿no? Porque ahí está, yo creo que, el papel de los pediatras, que también tenemos un papel en el niño. Pero hay cosas que pueden ser efectivamente comunes y tiene ese aspecto, pues... Yo soy una cosa que echo de menos en mi centro. En mi centro, o sea, y mi jefe en Estados Unidos me lo decía, y dice, San Yud está fenomenal, pero tenemos un inconveniente. Y es que es un centro exclusivamente pediátrico. Tiene sus cosas buenas, porque es solo para niños, pero tiene sus cosas malas y es que no hay relación con hematólogos, oncólogos de adultos, inmunólogos con otros profesionales que te enriquece, así que... Y el centro con el que yo trabajo, pues igual, es un centro exclusivamente pediátrico, es un monográfico de pediatría que es muy bonito, es muy tierno y muy bonito lo que queráis, pero yo echo de menos un poco en la masa crítica que pueda haber en un centro como, pues, el Ramón y Cajal o con taller los 12 de octubre. Y bueno, estamos abriendo brazos, estamos intentando colaborar con otros... Pues nada, este es el doctor Liung, el doctor Peterland de Alemania, mi grupo de trabajo, mis compañeros de asistencia y mi laboratorio y mi dirección, mi email, por si queréis contactar conmigo en algún momento. Y nada, es un placer estar conmigo en esta mañana, si puedo resolver alguna duda más. Bueno, soy María Ángeles Sánchez, soy licenciada en biología, trabajo en el laboratorio VITAE, como algunos de ustedes saben, soy visitadora médica, y vengo hoy a hablar aquí en representación de mi compañera Ingrid Benito, que es la especialista en el tema, pero que debido a un tema personal, vamos, que está enferma, no ha podido venir, me pide disculpas, intentar hacerlo lo más cómodo para ustedes y lo más útil, sobre todo, porque muchas veces se repiten cosas, se obvian cosas que ustedes ya conocen, y, bueno, pues intentaré no hacerlo muy pesado. El tema va a ser evidencias clínicas del efecto del aramioxilano en el sistema inmunitario. Lo que voy a hacer es hablar principalmente, bueno, en primer lugar, sobre la inmunoterapia, un poquito, repasar un poquito lo que ha dicho Antonio y tal vez irme un poco a los principios, ¿no? Cómo empezó todo, cómo empezó a descubrirse y hablar sobre la inmunoterapia. Voy a hablar sobre las fases de interacción del tumor con el sistema inmunitario, las evidencias de que realmente existe una inmunidad antitumoral y hablaré muy brevemente sobre algunas terapias en oncología integrativa, porque esa parte la va a hacer mucho mejor que yo, José Francisco Tinal. Yo, sobre todo, lo que voy a centrarme es en el aramioxilano, ¿vale? Hablaré de qué es, cómo funciona y cómo puede ser útil para ustedes en consulta. Bueno, en primer lugar, algunos conceptos claros de la inmunidad antitumoral. No les voy a contar nada nuevo, simplemente para que quede más que claro, ¿no? Las células tumorales expresan genes en mayor cantidad que las células que no son tumorales, que las células normales. Algunos de esos genes expresan péptidos, se traducen en péptidos que pueden ser reconocidos por linfocitos T, también naturalquil, etc. Estos tumores están, por tanto, los tumores, debido a que algunas células expresan un tipo de péptidos y otras otros, pues son tumores heterogéneos, no son verdaderos flones, como se pensaba en un principio, lo que aumenta su capacidad también de adaptación al ambiente, es decir, los tumores se hacen cada vez más resistentes. Al sistema inmunitario le cuesta más reaccionar a una célula autóloga, una célula propia del sistema del organismo nuestro, que a una célula exógena o un patógeno. Sin embargo, sí que se sabe, simplemente por la existencia de las enfermedades autoinmunes, de que nuestro organismo es capaz de luchar contra sus propias células. Por lo cual, nos podemos pensar, ¿es tal vez la inmunidad antitumoral una especie de autoinmunidad beneficiosa, tal vez para nosotros? Se podría pensar, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Bueno, la inmunoterapia en realidad empezó como siempre, con serendipias, con casualidades. William B. Colley, un médico, en 1866 describió regresiones de tumores espontáneos y lo relacionó con la actividad de sesión inmunitaria. Este hombre, en realidad, era un médico que trataba pacientes de cáncer y vio que los pacientes que tenían otro tipo de enfermedades, además del cáncer, por ejemplo, que tenían gripe, etc., curaban mucho mejor, mucho más rápidamente que aquellos pacientes que tenían exclusivamente el tumor. Entonces, pensó que tal vez esos pacientes, al tener el sistema inmunitario ya activado cuando apareció el tumor, luchaban mucho mejor que los pacientes que no detenían. Esos son los principios, cuando se empezó a perfilar que el sistema inmunitario tenía sentido. Luego, en la primera década del siglo XX, Paul Elrich sugirió ya la idea de inmunovigilancia, es decir, el sistema inmunitario está en constante búsqueda de células tumorales para poder luchar contra ellas. Y además, las células tumorales producen antígenos que son reconocidos por el sistema inmunitario. Un poco más tarde, en 1957, Lewis Thomas y Mark Fallen lo que hicieron en realidad es lo que ya habían hablado sobre inmunovigilancia, hacerlo más, digamos, más centrado, hacer unos preceptos. El sistema inmunitario está en alerta permanente para destruir las células neoplásicas, los tumores serían el resultado de un fracaso producido en el sistema de vigilancia y cuando se detecta un tumor de un centímetro cúbico, que ya tiene mil millones de células aproximadamente, lo que significa es que o bien no ha sido atacado por el sistema inmunitario o bien lleva mucho tiempo en desarrollo y el sistema inmunitario no puede con él, a pesar de que lleva luchando desde el principio. Recientemente se ha propuesto el término de inmunodición para relacionar un poco lo que pasa entre el sistema inmunitario y el tumor. En definitiva, el principio de la inmunoterapia es que las células tumorales son entidades genéticas autónomas que proliferan dentro de nosotros y considera el tumor como algo que puede ser agredido por las células y moléculas del sistema inmunitario en un proceso llamado inmunovigilancia tumoral. Es decir, lo que intenta la inmunoterapia es hacer que la balanza pese más en el lado de la inmunidad antitumoral para que el crecimiento del tumor sea muchísimo menor. ¿Cuáles son las fases de interacción entre el sistema inmunitario y el tumor? Bueno, la primera fase es la que se supone que estamos todos. Esto lo han dicho muchísimas universidades como la Georgetown y demás. Se dice que todos en algún momento tenemos todos constantemente en algún momento tenemos células que mutan que son potencialmente malignas pero que el sistema inmunitario las destruye. Esa sería la fase de eliminación. La inmunovigilancia detecta y lucha contra las células tumorales. ¿De acuerdo? Entonces hay una eliminación total se exterminan todas esas células o parcial algunas se escapan. Si esas células se escapan podemos pasar a la segunda fase que es la fase de equilibrio. La tasa de crecimiento de esas células se empiezan a dividir para formar el tumor es igual a la tasa de destrucción por el sistema inmunitario de esas células. De tal forma que el individuo no desarrolla un crecimiento tumoral visible o pausible para los médicos para detectarlo. Incluso pueden vivir toda la vida y morir con un tumor sin haberse enterado. Esto se ha descubierto con autopsias y demás. La fase de escape ya sería el último paso es decir el crecimiento del tumor era mucho mayor que la capacidad que tenía el sistema inmunitario de acabar con él y por tanto se formaba un tumor maligno. ¿Por qué pasa esto? Pues pueden ser dos cosas o las dos hay muchas teorías muchas muchas formas de pensarlo. El paso furtivo piensa que el tumor pasa inadvertido por el sistema inmunitario y entonces cuando quiere ser reconocido ya ha crecido suficiente y ya no puede luchar contra él. Esto puede ser causa de que algún antígeno antitumoral no es reconocido con suficiente rapidez. Es decir a lo mejor están evolucionando tanto los tumores que pueden fabricar un antígeno que no ha reconocido tan rápido como otros. esa es la idea. Y la otra idea es que puede ser que sí que se haya detectado desde el principio pero que la tasa de crecimiento tumoral sea mucho mayor que la tasa de destrucción del sistema inmunitario. Aquí lo tienen un poquito reflejado mucho más fácil. Tenemos una célula normal que muta se transforma y pueden pasar dos cosas que la inmunovigilancia lo elimine o que algunas células de esa inmunovigilancia se escapen y pasen a un estado de equilibrio. Si el equilibrio se rompe pasamos a un estado maligno del tumor. Hay muchísimas evidencias de que el sistema inmunitario juega un papel importante en la lucha contra el cáncer. Aquí les voy a recomendar algunas en concreto dos que nosotros pensamos que son bastante impactantes. Aquí les voy a hablar de un ratón el cual no desarrolla ningún tipo de tumor según los investigadores. Ellos lo llaman es una mutación que llaman SRCR pero nosotros preferimos llamarla la mutación del superratón. Como siempre como les acabo de decir lo descubrieron por casualidad unos investigadores de la universidad no recuerdo Wake Forest creo que era sí Wake Forest estaban haciendo inoculaciones en investigación de cáncer de tumores de sarcoma 180 en ratones y de forma casual uno de los ratones no desarrolló el tumor. Entonces después de echar la culpa a todos los becarios que había en el laboratorio seguro que lo habéis hecho mal que no sé qué se dieron cuenta volviendo a inocular de que seguía sin desarrollar el tumor. Entonces digamos que para saber qué pasaba inocularon además células tumorales de leucemia de linfoma de cáncer de hígado de cáncer de pulmón pero sin seguía seguía sin desarrollar el tumor y lo que decidieron es ver qué pasaba con este ratón entonces para averiguar qué mutación tenía hicieron varias mutaciones y vieron que era una mutación única y que era adherencia dominante. Para saber a qué se debía esa inmunidad antitumoral lo que hicieron es cruzarlos también estos ratones con ratones deficientes en el linfocito C pero los ratones seguían teniendo inmunidad antitumoral con lo cual los linfocitos C no estaban implicados en esa inmunidad antitumoral o al menos no en las primeras fases ¿vale? Es un poco lo que dijo Antonio también antes. Por otra parte decidieron saber si la edad tenía algún reflejo en este tipo de ratones es decir si la inmunidad iba decreciendo con la edad Los ratones que les hemos hablado antes eran ratones de 6 semanas entonces lo que hicieron fue ratones SRCR los super ratones les inocularon también líneas tumorales pero ya cuando tenían 5 meses de edad ya eran más mayores ¿vale? Vieron que sí que había desarrollo del tumor con lo cual el efecto antitumoral que tenían estos ratones de por sí había bajado pero sin embargo vieron que después de 1 o 2 días había una regresión del tumor hasta desaparecer con lo cual como sí que aparecía el tumor concluyeron que la capacidad antitumoral estaba condicionada a la edad y esto seguramente estaba relacionado con el envejecimiento del sistema inmunitario lo que se llama inmunos en excedencia aquí lo pueden ver en foto que es bastante bastante no sé si se ve bien ¿puedo esperar un poquito? sí que estoy no gracias creo que se ve más o menos mejor se ve el tumor como se ha desarrollado en el día 12 como va progresivamente disminuyendo hasta desaparecer totalmente gracias para saber que había pasado sacaron las células tumorales de estos ratones y vieron a ver si el problema era de las células o es que era el sistema inmunitario el que funcionaba realmente bien entonces al sacar esas células vieron que tenían estaban rotas totalmente tenían citolisis y encontraron perflorinas y granzimas B que si recuerdan precisamente son las moléculas que lideran las natural killers ¿vale? pero pensaron entonces ¿qué es? ¿que estos ratones fabrican muchas más moléculas y por tanto son las moléculas las más importantes en esta autoinmunidad de estos ratones? ¿o tal vez es que tienen un sistema inmunitario muy avanzado? entonces lo que hicieron fue inocular en ratones no mutantes le inocularon moléculas simplemente de esos ratones que sí que eran mutantes es decir aislaron las enzimas y las perforinas y se las metieron a ratones normales y vieron que con las moléculas solo no había éxito pero cuando lo hacían con las células del sistema inmunitario sí que había éxito con lo cual la acción en realidad se debe a las células del sistema inmunitario y en concreto al hacer luego las fotografías vieron que la célula tumoral estaba totalmente revelada del sistema inmunitario principalmente de lo que es la línea innata los neutrófilos los monocitos y las natural killers con lo cual concluyeron que es en realidad la inmunidad innata la que es responsable de la inmunidad antitumoral de estos ratones mutantes bueno después del super ratón hemos seleccionado también este caso que salió publicado en New England es un caso de un solo paciente lo que pasa es que es bastante impactante es un paciente que tenía melanoma primario en cáncer en la mama izquierda se lo estirparon no no necesito quimio ni radio porque parecía que todo iba bien y ella vivió sin ningún problema iba un día a trabajar tuvo un accidente de coche y murió esta mujer era donante de órgano entonces sus dos riñones pasaron a dos receptores un hombre y una mujer cuando le hicieron el trasplante y darle los inmunosupresores para evitar el rechazo apareció un melanoma secundario en los dos dos receptores ese melanoma secundario era en realidad de la primera mujer es decir esta mujer superó su cáncer de mama primario y sobrevivió 16 años más sin ningún tipo de síntoma sin ningún tipo de medicación ni nada parecido y solamente apareció cuando se le dio la medicación inmunosupresora en los receptores ahora entiende por qué se publicó un solo caso en el New England es decir cada día se generan en el organismo células con transformaciones potencialmente malignas las cuales son eliminadas por el sistema inmunitario sin dar lugar a tumores pero cuando el sistema inmunitario se encuentra suprimido ahí está el problema ¿qué podemos hacer entonces? pues claro la terapia convencional es cierto que muchas veces es más que necesaria ustedes lo saben más que yo son ustedes los profesionales yo soy bióloga pero hay que ser realistas tiene muchísimos efectos secundarios y baja muchísimo el sistema inmunitario entonces ¿qué podemos hacer? pues trabajar con el sistema inmunitario fortalecerlo que es el enfoque precisamente de la inmunoterapia el enfoque de la inmunoterapia es que la célula tumoral debe sobrevivir a los mecanismos de reconocimiento y al ataque del sistema inmunitario por lo tanto si lo potenciamos tenemos una herramienta muy útil en la lucha contra el cáncer ¿cómo debemos hacerlo? pues de una forma integrativa lógicamente ¿por qué? porque las enfermedades el cáncer es una enfermedad que puede ser debida a muchísimos factores mental las radiaciones X la uva genético simplemente etcétera estilo de vida muy importante etcétera etcétera si ustedes solamente se centran en un campo van a obviar muchísimas otras opciones ¿vale? y esto lo que va a hacer si nos centramos en una terapia integrativa nos va a permitir que el paciente podamos cogerlo cada vez en menores estadios de cáncer por supuesto tendrán que vigilar los hábitos de los pacientes para aconsejarles que los cambien y podrán utilizar muchísimas terapias tampoco me voy a centrar porque es la parte que va a dar José Francisco Tinao pero bueno aquí le resumo terapias médicas integrales por la homeopatía citoterapia ayurveda incluso cenoterapia medicina cuerpomente yoga aunque estábamos hablando antes que estábamos utilizando en varios hospitales medicina sobre la base de la energía reiki, chikung prácticas biológicas complementos alimenticios yo no voy a hablar de todas ellas sino que me voy a basar en las terapias basadas en inmunomoduladores alotípicos que son en realidad los inmunomoduladores que son exógenos que no somos capaces nosotros de fabricar pero que sí que tiene un efecto bastante importante en el sistema inmunitario y en concreto me voy a centrar en el anabinoxilaro ¿qué voy a contar? pues bueno ¿qué es? ¿cómo está hecho? y luego ¿cómo funciona? me voy a centrar en evidencias para no contar mucho rollo en casos clínicos y luego en vez de seleccionar algunos casos clínicos pequeños de pocos pacientes que son digamos como el caso más extremo para que se puedan hacer de cómo podría llegar a funcionar de una forma extrema y finalmente pues abre una pequeña conclusión ¿qué es el araminoxilano? pues bueno el araminoxilano es uno de los principales inmunomoduladores alotípicos que existen ahora mismo es el resultado en realidad de la digestión del salvado de arroz integral con un hongo que se llama shiitake que supongo que algunos de ustedes conocen este hongo tiene alto nivel en carboidrasas entonces nos va a fragmentar esa fibra de arroz en partes muy pequeñas de tal forma que la digestión es mucho mejor si tú intentas tomar el araminoxilano a través del arroz simplemente la absorción es muy baja porque tiene un alto peso molecular pero gracias a la digestión el peso molecular se disminuye muchísimo y podemos absorberlo directamente a la sangre ¿cuál es la estructura química? bueno pues como ven en el arroz en el arroz integral el araminoxilano aparece como un polisacárido es lo que les decía que es muy difícil de digerir gracias a la digestión con el el shiitake que es el mentino sedodes el araminoxilano se convierte en realidad en un heligo sacárido formado por una arabinosa y una silosa que sí que es capaz de absorberse no en su en su totalidad porque gracias a la digestión con el hongo shiitake también incorpora otras cosas ¿de acuerdo? que lo que se ha visto es que se absorbe hasta un 80 90% aproximadamente y hay una parte una pequeña fracción que no se absorbe que también interacciona con el sistema inmunitario gracias a que actúa directamente en placas payer el que se absorba prácticamente en su totalidad es una gran ventaja para ustedes porque lo pueden utilizar incluso en pacientes que no tienen estómago ¿vale? o que tienen un problema de digestión potente ¿qué evidencias? ¿qué sabemos que hace en realidad el arabinosa y la no? principalmente son tres cosas optimiza la actividad citotóxica de las células natural killer aumenta el recuento de los linfocitos B y T y ayuda a la regulación de citocinas e interleuquinas vamos a ir viendo una a una primero la activación de las NKs hay evidencias tanto in vitro ¿vale? aquí se ve claramente como aumentando la concentración MgN3 es la otra forma de llamar al arabinoxilano como aumentando la concentración de arabinoxilano aumenta la actividad de las natural killer un experimento muy sencillo este es lo mismo pero en vivo en ratones exactamente lo mismo cuando aumentamos la concentración del arabinoxilano aumenta el porcentaje de las de actividad de las natural killer y lo mismo lo tenemos en humanos este es un estudio que se hizo en personas sanas se les añadió diferentes dosis de arabinoxilano dependiendo de los grupos y lo que se vio era la actividad de las natural killer ver como reacciona este es el grupo que tenía menor cantidad de arabinoxilano no sé si lo ven bien la línea recta totalmente sin ser intercalada es la que tenía 15 miligramos la que va justamente debajo es la de 35 y la de más arriba la de 45 miligramos que recordar que estos son personas sanas se hizo durante dos meses y a partir de aquí ya no se dio el producto ya no se dio el arabinoxilano lo que se ve es precisamente que las natural killer aumentan la actividad muchísimo según aumentamos tanto el tiempo como la dosis es mucho mayor la dosis y lo que se ve sobre todo es que cuando se deja de tomar hay una bajada por lo cual si concluimos que este aumento de actividad de las natural killer está relacionado directamente con la aplicación de la adenoxilano también se ve que a mayor dosis más respuesta en este mismo estudio cogieron aislaron las natural killer para ver cómo interaccionaban con las células tumorales y vieron que antes de añadir el arabinoxilano la interacción entre natural killer y célula tumoral era muy bajita pero cuando añadieron el arabinoxilano era muy muy elevada es decir mejora la interacción entre la natural killer y la célula tumoral esto mismo lo pueden ver en la foto esto sería perdón esto sería la célula tumoral y estas las natural killer rodeándola esto es otro caso en el cual se ve exactamente lo mismo también ven bueno esto es importante decirlo porque evidentemente el arabinoxilano no es la panacea para todos los pacientes pero sí que es cierto que la mayoría funciona muy bien este es un caso por ejemplo que no respondió yo creo que hay que decirlo todo aquí se utilizó arabinoxilano dos gramos al día y se vio exactamente lo mismo mejoraba muchísimo según la según el perdón según el tiempo y prácticamente todos los pacientes a un rango más o menos igual para saber si necesitamos cada vez más dosis y de un estudio de tolerancia si ustedes trabajan con inmunoterapia sabrán que por ejemplo el viscunálvum un muérdago funciona muy bien para aumentar el sistema inmunitario pero tiene un gran problema y es que cada vez necesitamos mucha más dosis para saber si pasaba esto mismo con el arabinoxilano hicieron este estudio y vieron que en este caso no es un estudio que se hizo un seguimiento durante 5 años a pacientes con cáncer de mama este sería el estado inicial aquí empezaron a tomar el arabinoxilano el aumento de la actividad de las natural killer está más que claro y le mantuvieron la dosis durante esos 5 años y se vio que no necesitaban un aumento que la actividad se mantenía por eso el grupo de Antonio Pérez está empezando a utilizar el arabinoxilano el biobrack para mantener la actividad de las natural killer que transfunden a los niños esa es la idea por lo tanto a nivel de natural killer el arabinoxilaño influye directamente en su actividad y además mejora su interacción con las células tumorales a nivel de supervivencia pues aquí les he seleccionado un solo caso pero un caso bastante significativo se hizo con 205 pacientes con diferentes tipos de cáncer pero todos en estadios 3 y 4 es decir con metastasis eran todos tratados con terapia convencional y o en algunos casos les añadían el arabinoxilano y en otros era simplemente el grupo control y no les daban nada más aquí lo que se ve principalmente son dos cosas si nos fijamos solamente en el grupo control se ve que de 19 personas perdón de 63 personas la supervivencia solamente fue de 19 ¿de acuerdo? pero lo más importante es que en todos ellos si os fijáis según aumentaba la actividad de las natural killer la tenéis ahí reflejada menor del 20% entre 20 y 40 y más del 40 aumentaba el índice de supervivencia es decir las natural killer están directamente relacionadas con el índice de supervivencia de estos pacientes si lo vemos ya en el grupo del arabinoxilano lo que vemos es que de 96 personas aproximadamente la mitad llegaron a esa supervivencia bueno más de la mitad perdón y vemos exactamente lo mismo que aumenta muchísimo según mejora la actividad de las natural killer si comparamos la actividad del índice de supervivencia en el último grupo también vemos un cambio de un 20% lo cual es también significativo viéndolo así más fácil simplemente vemos el grupo control frente al grupo que tenía arabinoxilano y vemos que el grupo control tiene directamente una supervivencia aproximadamente un 20% menos ¿cómo actúa sobre la señalización clínica? bueno pues la rinocina no solamente actúa sobre las natural killers sino también se ha visto que inhibe el crecimiento tumoral de células escamosas también se ha visto que mejora la producción de citocinas y también que estimula la apoptosis principalmente estimulando el CD95 y el sistema de caspasas el 3 el 8 y el 9 aquí no he sacado ninguna diapositiva porque era un tema muy extenso en el cual me iba a perder eso es muy sincera pero si quieren ustedes mi compañera Ingrid Benito es la especialista en el tema y se lo pueden contar perfectamente si quieren dejar sus datos y demás les he puesto simplemente el resumen que fue publicado bueno se me ha ido para abajo en una revista de urología ¿cómo funciona a nivel de tratamientos alopáticos? bueno este es un estudio que se hizo en pacientes con hepatocorcinoma y que habían sido tratados previamente con una estipación quirúrgica y luego estaban tratados pues con con quimioterapia y etanol entonces a un grupo les dieron también anabinoxilano y al otro le mantuvieron solamente con terapia convencional y lo que se vio era el porcentaje de pacientes perdón que tenían una respuesta positiva era mucho mayor en el grupo que tenía anabinoxilano que aquí está en gris ¿vale? frente al grupo que solamente tenía terapia convencional además era estadísticamente significativa que es lo que marcan estos dos asteriscos ¿vale? no hubo respuesta en un pequeño grupo muy bajito además que era un poquito mayor no era estadísticamente significativo en el grupo convencional solamente de terapia convencional y sí que hubo respuesta aversa también pero si nos fijamos era estadísticamente significativa menor en pacientes que habían tomado anabinoxilano es decir lo que demuestran los resultados es que mejora el efecto que tiene este tipo de quimioterapia en estos pacientes y no solamente eso sino que reduce los efectos secundarios este es otro caso pero in vitro esta es con la quimioterapia que ustedes conocerán la daunorobicina que se suele utilizar en cáncer de mama principalmente les he puesto el astro simplemente pero básicamente lo que hicieron fueron aislar células tumorales de mama y las cultivaron con la daunorobicina a unas las añadieron a la daunorobicina y a otras no cuando añadieron cuando añadieron a la daunorobicina en el grupo activo vieron que mejoraba muchísimo la permeabilidad de las células tumorales a la daunorobicina con lo cual la célula tumoral era mucho más susceptible y moría antes ¿por qué es interesante esto? bueno no solamente decir que mejora la efectividad de la daunorobicina sino que lo que es más importante sobre todo para ustedes y para sus pacientes es que con menos ciclos de quimio tal vez se pueda conseguir el mismo resultado esa es otra sí esto es un poco la gráfica de lo que acabamos de ver aquí lo que se ve es el porcentaje de células tumorales que sobrevivían ¿vale? frente a concentraciones de daunorobicina lo que es la línea más lineal es la que solamente tiene daunorobicina y las que están intercaladas son las que tienen araminoxilarlo en diferentes dosis entonces lo que se ve es que la supervivencia tumoral estaba directamente relacionada con la cantidad de daunorobicina y luego también evidentemente era mucho mejor mucho menos la supervivencia tumoral eran los grupos que tenían concentraciones de araminoxilano y cuanto mayor era la concentración de araminoxilano menor era la supervivencia tumoral y ya bueno ya casi terminando voy a centrarme en algunos casos clínicos como ya les digo son casos extremos mi labor aquí no es decirles esto cura el cáncer porque para nada creo que sea así creo que es una herramienta muy útil para ustedes en la lucha contra el cáncer eso sí este es un estudio que fue publicado por médicos de la clínica mayo es un solo caso de un paciente que tenía 68 años cuando llegó le diagnosticaron un hemangiopercitoma metastásico que es un cáncer de piel muy raro y bueno le dijeron que tenía que tomar quimio entonces él dijo con la edad que tengo no quiero tomar quimio prefiero hacer mi vida y he visto en internet una molécula que se llama anaminoxilano la quiero empezar a tomar ¿serían ustedes capaces de hacerme el seguimiento? y los médicos curiosamente le dijeron que sí los oncólogos le hicieron el seguimiento y vieron que mes a mes el tumor iba disminuyendo hasta que creo que fue 36 34 meses después hubo una remisión total ¿qué dosis? 3 al día 3 gramos al día bueno los médicos quedaron tan impactados que llegaron a publicarlo este es otro estudio clínico este es ya con más pacientes con 46 todos ellos tenían cáncer de próstata metastásico de huesos solamente había 30 el linfa 8 y con hueso y linfa otros 8 todos los pacientes eran hormonas refractarios es decir la terapia hormonal les había dado negativo ya y les trataron con prostasol que es un producto a base de sabal ¿eh? prostasol es un producto a base de sabal vale no no yo no soy comercial de prostasol ni nada parecido se lo digo porque estos estudios los hemos sacado también de Suiza allí hay varios profesionales que trabajan mucho con el prostasol y con el Mupros el Mupros es otro producto que tiene tiene una planta que no recuerdo ahora bien el nombre que ayuda en el tema de la anfiogénesis y luego trataron también con el avinoxilano en concreto el Vibran que este sí que les puedo hablar más entonces encontraron que la actividad de los pacientes cuando llegaron era un 65% menor que la que tenían un individuo sano les hicieron un seguimiento durante 6 meses con esa terapia y vieron que los valores de PSA disminuyeron más de un 50% en la gran mayoría de los pacientes en un 70% y los síntomas mejoraron en un 50% y además se redució una reducción de la masa tumoral en un 35% en todos los pacientes y la actividad de la SNK aumentó entre un 140 y un 340% yo creo lo que creo que es más impactante además después de lo que ha dicho Antonio es lo de la actividad de las células SNK aumentó entre un 140 y un 350% que eso significa que la lucha interna está funcionando fue publicado en la revista británica de biología esta es una de las clínicas con las cuales nosotros tenemos mucho contacto porque utilizan el aravenosilano que nosotros llevamos el Vibran aquí en España es la clínica Esculap de Suiza es una clínica que está en un espacio increíble está rodeada de montañas como un lago gigante bueno que ya parece que te vas a mejorar solamente de estar allí pero que bueno es una clínica que lo más interesante de ella es que hacer una medicina muy integrativa la cual hacen quimio radio todo lo que es consumo humano de la medicina convencional pero lo hacen muy localizada y sobre todo se basan en tratar los hábitos del paciente miran mucho el control mental miran mucho la dieta miran muchísimo pues el estrés etcétera y les hacen tratamientos naturales combinados con los convencionales este es otro caso es un cáncer de próstata un hombre de 70 años que empezó en septiembre del 2001 estaba ya con un PSA en estado hormonal refractario con mil nanogramos por mililitro lo cual como saben ustedes es una burrada tenía metatarsis en pulmones y en huesos y le trataron con prostasol de nuevo vibran bueno perdón nanominoseinano y MUPROS y se dio que la PSA disminuyó a menos de un nanogramo por mililitro esto mismo lo pueden ver aquí esto es cuando empezó las mediciones de PSA hasta acabar en menos de un nanogramo por mililitro en cuanto a la metatarsis este es el estado inicial del paciente con muchísimas metatarsis no se aprecia muy bien porque la foto ya tiene pero se ven un poquito no sé si las adivinan ustedes si no se lo podemos enviar por mail lo pueden ver más y como después de nueve meses de tratamiento directamente solamente quedaban dos en cuanto a los huesos se hizo exactamente lo mismo antes del tratamiento como ven estaba bastante extendido el cáncer y después de once meses de tratamiento sorpresa no había y por último una paciente de cáncer de mama que tenía 73 años fue diagnosticada en abril del 2005 se trató con una mastectomía perdón y una quimioterapia adyuvante tuvo metastasis cutánea su inseración en la pared torácica así que rechaza directamente la quimioterapia paliativa se le empieza a tratar luego con arbenosilano entre otras terapias es bastante impactante se lo digo ya no sé si lo ven bien bueno este es el estado que me lleva la metástasis no voy a detener mucho porque no es muy cómodo de ver vale en mayo el 2006 y ya en septiembre esos son algunos casos clínicos que hay en cáncer actualmente con el con el arbenosilano se está mirando porque claro el sistema inmunitario no solamente está implicado en el cáncer entonces se está mirando donde más podría ayudar y se están haciendo también estudios en cuanto optimización inmunitaria en sujetos sanos pero antes de pasar a estas otras patologías a partir de la actividad de la sindical ha dicho que multiplicaba la metrata sí mejora la permeabilidad de la célula tumoral a lo que es la gran cima B y la perfonina bien bueno sujetos sanos también en esclerosis múltiple en alopecia en reducción de la carga viral tiene algún estudio ya en sida por ejemplo y metas hepatitis B y C en enfermedad de Crohn inferna del intestino irritable y cánceres ya muy avanzados y metastasis lo que se está mirando sobre todo es lo que les digo la mejor calidad de vida y la supervivencia a largo plazo y un interesante dato es la terapia combinada con interlucinados y aradienaxilano también aquí no viene reflejado pero lo que estamos haciendo con Antonio es un poco mejorar la efectividad de los trasplantes de las NK que es otra vía de investigación como conclusión más de 30 años de estudios demuestran la eficacia de la administración del aradienaxilano para la inmunomodulación son las células NK las células T las células B y la función global del sistema inmunitario si hay alguna cosa si hay alguna cosa lo que pasa es que yo aquí no te la puedo decir concreta pero sé que Ingrid me estuvo comentando Ingrid Benito es mi compañera la que va a dar la charla es la especialista en el tema sé que ella me comentó que sí que había había mejora en neutrófilos pero lo que no sé es hasta qué cantidad ni nada te lo no no por otro lado sí que como yo hago visita médica algunos pacientes me llaman y me cuentan cosas recientemente un niño muy pequeñito está tratándose con el aradienaxilano porque tiene una leucemia muy avanzada y bueno le están dando por el tubo nasogástico gracias a que el hospital ya le ha permitido le están dando el aradienaxilano y han visto que los neutrófilos sí que se mantenían perfectos entonces bueno son evidencias que hay muchas veces yo creo que también hay que pensar que cada paciente es un mundo de ahí la importancia de ustedes de los profesionales que son los que hacen una terapia individualizada yo lo que digo que principalmente la actuación del vidrán es perdón del aradienaxilano es natural killer la actuación del natural killer pero sí que creo que a nivel de neutrófilos puede tener un interés importante pero esto te lo tiene que concretar mejor Ingrid sí sí por supuesto no hay ningún problema para todos vamos las dudas que tengáis tenemos departamento técnico además uno exclusivamente con el tema del aradienaxilano y está a vuestra disposición bueno todo he estado hablando del aradienaxilano pero la mayoría de los estudios se refieren a este producto que es el vidrán vale y bueno tenemos puesto la caja porque este es el producto son sobrecitos monodosis o sea monodosis no se suelen tomar tres gramos al día en mantenimiento un gramo al día vale para que lo puedan ver y ver como es y demás y disponemos para los que estén interesados podemos llegar a la consulta este libro de estudios vale que resume un poco es un libro complejo que tiene los estudios desde el 80 hasta el 93 hay muchísimos más estudios posteriores que se los podemos dar en mano porque todavía nos han editado el libro pero si les interesa pues lo podemos dejar para que lo lean y demás y luego otro material con el que trabajamos es este que es más sencillo que es un libro que diseñamos para personas que no están tan puestas en el tema del cáncer ver como el aradienaxilano puede ser una herramienta útil entonces también está a su disposición y nada eso y comentarles que si quieren los podemos enviar por mail la newsletter de Vibran que les va a contar todas las novedades estudios nuevos y demás si os darnos el ok y se volvían directamente y bueno agradecerles muchísimo su atención y también a mis compañeros a Mari Carmen que está ahí a Ingrid que la pobre está enferma pero me ha ayudado muchísimo a preparar esta exposición y a la Fundación Vivo Sano y en especial a José Francisco por darme la oportunidad de estar aquí muchas gracias esta guía fue editada en el año 2009 por parte de la sociedad de oncología integrativa la Society for Integrative Oncology esto lo podéis ver luego os pasaré veréis una página web de esta sociedad americana que es una de las primeras que ha avanzado más en el desarrollo de este concepto y fue traducido por nuestros queridos colegas argentinos que rápidamente han creado una sociedad argentina vinculada a la norteamericana porque muchos de los que la constituyeron se han formado allí se formaron con ella y lo han traducido al castellano o sea que lo he bajado yo directamente de la página web de la sociedad argentina y ahí lo tenéis de tal manera que yo soy muy práctico y lo que aquí está escrito no lo voy a señalar en la ponencia porque mi ponencia tiene un objetivo como he dicho antes más bien transformacional no sé creo que eso no está en el castellano pero bueno ya decía Cervantes que el idioma lo crea el pueblo y no los académicos y bueno pues yo formo parte del pueblo ya veremos le pasa igual que el concepto de medicina integrativa hay mucha gente que dice eso no es castellano y digo es verdad porque es un anglicismo pero se ha quedado así y así se queda tengo un amigo un fantástico colega igual alguno de vosotros lo conocéis el doctor Marco Chover ortomolecular yo he aprendido mucho con él me dice me dice Tinauca cuatro o cinco años le ponen un nombre distinto a esto que hacemos pero yo creo tienes razón pero yo creo que en parte también esta vez se equivoca porque luego lo veremos las estructuras académicas norteamericanas ya han consolidado el concepto y veréis como se ha creado un consorcio el IM Consortium de veréis la lista impresionante de nombres de facultades de medicina adscritas al proyecto de medicina integrativa que buscan ya desarrollar protocolos programas de formación para residentes y para no solamente médicos porque la medicina integrativa no es solamente para los médicos es una idea más abierta y por lo tanto nos exige a aquellos que nos han dicho que somos el centro del mundo sanitario que somos muy importantes pero en donde la relación con el paciente es muy abierta y en donde la formación de un equipo es muy importante y entonces estos grupos están trabajando mucho para el desarrollo también de programas de formación para otros profesionales de la salud muy importante en el campo de la enfermería nosotros también esto nos preocupa mucho y otros profesionales bien formados con competencias eso que un día el otro día hablábamos y que ayudan a un objetivo a mejorar la calidad de vida del paciente y lograr si es posible su curación y siempre su sanación porque el concepto de sanación y curación es distinto y esto lo valora la medicina integrativa bueno vamos allá la medicina integrativa no surge porque la medicina tenga amor a la humanidad lo siento surge por un problema exclusivamente de adaptación económica los pacientes toman el mando y deciden que van a utilizar terapias llamadas alternativas y además no se lo dicen a sus médicos no se lo dicen luego veremos que ese es uno de los elementos que más resistencia genera para la incorporación ortodoxa de estas prácticas no se lo dicen hay dos informes de la universidad de Harvard en la década de los 90 en el 93 y en el 96 en donde señalan que el sistema sanitario privado norteamericano perdía entre un 35 y un 55% de los recursos económicos porque los pacientes salían de ese sistema buscaban otras alternativas y la pagaban de su bolsillo fuera de los programas de asistencia colectiva evidentemente no se lo podían permitir y entonces empezaron a idear a idear mecanismos paralelos y surge el concepto de medicina complementaria no alternativa porque alternativa es algo que sustituye la medicina integrativa no es alternativa y surge el concepto de complementario y entonces crean unidades unidades complementarias vamos el tema de la nutrición pues vamos a crear una unidad de nutrición el tema a lo mejor de las terapias mente-cuervo pues ¿cuál puede ser? la hipnosis el yoga la creamos y van creando otras unidades con lo que el resultado final es el fracaso se fracasa todos esos proyectos en los Estados Unidos en la década de los 90 fracasan ¿por qué? porque no hay se ponen como un añadido los alópatas no entienden a esta gente de lo que hace no les incorporan datos de información nunca preguntan oye ¿qué estáis haciendo con el paciente? ellos como si no existieran y por lo tanto se generan dos conceptos filosóficos distintos que nunca interaccionan ¿qué les ocurre a los complementarios? bueno pues que se irrogan de los atributos del excluido pasa mucho he sido excluido y por lo tanto adopto una actitud beligerante y además combativa ¿no? frente a los otros no funciona no funciona porque no se pueden mezclar dos filosofías diferentes de la misma manera que el agua y el aceite no mezclan ¿verdad? pero hay que valorar algunos aspectos en el siguiente paso médicos que habían trabajado desde el punto de vista fundamentalmente complementario y alternativo empiezan a entender que es necesario dar respuesta a ciertas cosas primero lo que los pacientes piden y hacen y cada vez hacen más segundo el envejecimiento de la población el envejecimiento poblacional es un fenómeno de una importancia psicológica social económica política especialmente en ciertas áreas geográficas como Europa no descarto que nuestra actual famosa crisis económica no sea un elemento añadido a ese fenómeno de envejecimiento poblacional ninguno de los políticos está haciendo ningún caso a lo que va a venir imaginemos el fenómeno de las dependencias de las neurodegeneraciones de lo que va a venir de cómo se va a soportar esto es un hecho además en el que la humanidad se enfrenta por primera vez sin referencias históricas y donde todos nosotros que ya estamos en una edad de merecer vamos a entender que nosotros nuestra primera generación de los baby boomers de última fase en Europa nos vamos a enfrentar a fases nuevas y nos van a pedir cosas diferentes ya veremos cómo son los cambios sociales el otro tema es un mundo cronificado datos de farmaindustria la mitad de los españoles tienen una enfermedad crónica y por lo menos consumen un medicamento todos vosotros sabéis de esos pacientes que llegan cuando les preguntan ¿y usted qué consume? y te dan una lista de 15 yo tenía un profesor que decía tenemos alguno que decía cuando venga esto quítele dos y algunos de nosotros preguntábamos ¿cuál? ingenuamente y decía de igual el que quiera mejorará ¿no? pues esto es la política quítele dos da igual no es una nueva especialidad decimos que la medicina integrativa es nueva porque nos gusta lo nuevo pero en realidad no es nada nuevo es una visión de lo antiguo que se ha perdido como consecuencia de los procesos de burocratización y de los procesos de protocolización y en donde el individuo empieza a ser valorado en todos sus aspectos y no en un campo biológico estaréis de acuerdo conmigo que cuando uno tiene una visión amplia y tiene contacto con sus pacientes se da una cuenta que nuestros pacientes tienen enfermedades biológicas pero también tienen enfermedades mentales y si uno empieza a rascar vas tienen enfermedades del alma y las enfermedades del alma es como la mochila hay gente que no lleva mochila lleva baúles por la vida y eso la medicina ninguno de nosotros nos lo han enseñado ¿verdad? pero están ahí y cuando empiezas a tratar de resolver estos muchos de los otros empiezan a mejorar por lo tanto es hija de la medicina científica pero ahí están las dos figuras históricas de la dicotomía ¿no? el racionalismo que hizo tanto bien y tanto mal ¿no? y la visión hipocrática esa visión en donde el paciente adquiere un nuevo una nueva visión una nueva forma de actuar decía Pedro Conte hace poco lo he puesto ahí el presidente de la sociedad española de medicina interna decía los médicos que salen actualmente de las facultades son más acertadores de preguntas que humanistas que humanistas con el paciente es cierto que la medicina alopática la que nos han enseñado es excelente para los cuadros agudos es maravillosa es fantástica ¿verdad? pero ¿qué hacemos con los pacientes que tienen enfermedades crónicas? no lo sabemos manejar les damos bandazos les medicalizamos esa es una pirámide de población de la población española ¿eh? da miedo esto da miedo geométricamente no se sostiene ¿verdad? porque los triángulos tienen una base más ancha para poder sostenerse fijaros en el año 2020 cómo empieza a producirse este fenómeno y cómo se va a llegar a prolongar hasta el año 2040 luego viene un equilibrio evidentemente son modelos teóricos porque luego resulta que puede ocurrir en cualquier circunstancia ¿no? 12 del 12 del 2012 dicen los exotéricos y se acabó todo ¿no? pero entonces pues entonces ya no habrá problemas me da una risa si quiere el hongo de irosina sí, sí da miedo da miedo yo escribí hace tiempo un artículo sobre este tema porque yo entro en la medicina integrativa a través del estudio del envejecimiento de las poblaciones y es realmente miedoso por lo tanto hay otro tema que también es importante la práctica médica en estos momentos en muchos de nuestros compañeros se ven frustrados la medicina es una de las profesiones con más índice de suicidios y muchas veces se han hecho estudios del por qué se produce y todos tenéis compañeros todos tenemos compañeros a los que están literalmente y perdonadme la expresión hasta los de ver pacientes ya están cansados no les interesan por su incapacidad para resolver los temas la sobresaturación que tienen y un escenario en el que han perdido la ilusión que tuvieron la medicina integrativa recupera en gran parte ese fenómeno ese fenómeno de ilusión porque además los pacientes adquieren es muy importante lo hablaremos conocimiento de sus problemas el paciente te viene y te dice oiga quiero que me cure y hay que explicarle que no se va a curar porque tiene una enfermedad crónica que le podemos ayudar que incluso le podemos sanar y que es muy importante que él viva o conviva con su enfermedad hay gente que la enfermedad le ayuda a sanarse entiendo que muchas de las cosas que digo pueden ser tomadas como literatura y a mí no me gusta nada de literatura pero posiblemente en el futuro podamos hablar de esto la medicina entonces integrativa no es una nueva medicina es una medicina hipocrática se basa en la idea de la energía curativa natural lo hemos visto antes como las natural killers ¿verdad? son las que nos protegen y ahora que hemos visto algo tangible seguramente todos nosotros hemos visto algo intangible cuando se le diagnostica a un paciente y se le da la noticia de que tiene cáncer de la manera en que muchas veces se da actualmente ¿qué hace el gas natural killer? ¿cómo un hecho intangible se transforma en un hecho tangible? lo siento no sé todavía no somos capaces de medirlo pero existe existe y algún día lo haremos de la manera de la misma manera que a un médico del siglo XIX si le enseñas una resonancia magnética te diría que eso es magia cuando esta visión este concepto trabaja la idea de la enfermedad y de la medicina desde el punto de vista fisiológico hay toda una serie de ideas antiguas identificar a la gente no dañar el concepto de idea preventiva y la importancia de la relación médico-paciente que eso es muy importante así que por favor diferencias de la visión el concepto de visión global lo hemos visto antes y el concepto también que los antiguos médicos griegos señalaban el kairos la oportunidad la capacidad de observar el concepto de la prontitud la prudencia hacemos un tipo de medicina en donde la prudencia y el principio de precaución que yo hablaré es muy importante y a veces no se tiene tan en cuenta la inteligencia y el respeto desde el punto de vista para el paciente pero también para el medio ambiente los aspectos psicológicos y de creencias de nuestros pacientes son también muy importantes para generar alianzas luego puedo contar una anécdota muy simpática seguimos estas son las nuevas reglas que el concepto de medicina integrativa señala el instituto de medicina de los Estados Unidos en el año 2001 y publicado en su revista es una asistencia sanitaria que se basa en relaciones continuas se individualiza pero también tiene que tener un cuerpo de conocimientos teórico común el paciente es la fuente de control este es un tema que muchas veces la medicina no entiende ¿cómo que es eso de la fuente de control? es lo que se va a denominar en otro nuevo anglicismo el empoderamiento el empowerment el poder del paciente al paciente hay que darle poder para que nos ayude porque el paciente tiene una enfermedad crónica que debe conocer es la enfermedad en él muchas veces lo diremos en la oncología trata procesos cancerosos y no personas con cáncer y en este caso la oncología integrativa se enfoca a una persona con cáncer y no a un cáncer en una persona se comparte el conocimiento con el equipo y con el paciente el paciente ayuda por lo tanto cuando conoce la toma de decisiones esto es muy importante se basa en la evidencia al incorporar medicinas complementarias muchas de ellas no tienen todavía una base estadística sé lo sé alguien me dirá es que no se estudia por lo que sea vale pero habrá que hacerlo porque si no estamos manejando un mundo de creencias y le enseñamos al paciente opciones que no va a tener no son realistas no son reales la seguridad lo han hablado antes la prevención de las necesidades esto va a ser lo que más va a interesar a nuestros gestores administrativos también a nuestros pacientes el equipo profesional prima sobre un individuo sobre un profesional por muy cualificado que sea vamos a pasar de una cultura paternalista a una cultura muy participativa es cierto que internet lo ha cambiado todo pero no solo internet la cultura de nuestros pacientes nuestros pacientes son más exigentes las personas que están consumiendo medicinas alternativas o medicinas complementarias han cambiado de perfil en un momento determinado eran personas de una cierta élite o de un cierto conocimiento con una cierta formación mujeres más que hombres ahora se está abriendo más el espectro está llegando más a todo el mundo ¿por qué? pues porque la capacidad de conocimiento la formación las fuentes de información son mayores son por lo tanto nuestros pacientes críticos constantemente con nuestro trabajo críticos en el mejor sentido de la palabra lo que nos obliga a mejorar nuestros procesos de información y de conocimiento y también de actitud a mí cuando un paciente me llega y me dice he leído en internet que hay una molécula de una flor de no sé qué que a lo mejor viene a la urticaria de mi hijo no tengo ni idea yo le digo no tengo ni idea deme usted eso lo apunto digo ya me lo estudiaré creo que eso es una actitud que todos los que estamos aquí tenemos que es la humildad no lo sé todo no lo puedo saber todo y además el paciente enseguida lo entiende ahora eso no es óbice para que yo no actúe en los próximos momentos y me entere y pueda darle una opinión que es lo que me están pidiendo un asesoramiento cuando esta inteligencia colectiva que cada vez va a ser mayor por ejemplo las asociaciones de pacientes no buscan al experto y empiezan a preguntar a la comunidad yo hago una cosa que a lo mejor seguramente vosotros hacéis yo entro en los foros de pacientes y aprendo entro y osmeo como una ratita ¿no? a ver qué dice este de otro uno aprende un montón porque de pronto es como si tuvieras a un montón de pacientes que te van contando la peculiaridad de una enfermedad de texto del Harrison en ellos y se modifica y cómo se chivan cosas ¿no? y cómo entre ellos se dicen son fuentes interesantes informales de información el poder de paciente algunos de las páginas web norteamericanas pero no es solamente opinión y búsqueda ya hablaremos quizá algún día del concepto duro ¿no? de lo que significa empowerment el darle el poder una más algunas en España las famosas escuelas de pacientes las universidades de los pacientes que eso sería un elemento muy interesante la universidad y gestionarlo para ayudar al paciente para que no se desvirtúe porque claro el problema está en esto en la locura de la información y entonces están desorientados una más por favor nosotros hacemos lo que podemos por ahora pero estoy seguro que avanzaremos más en el futuro con la idea de un programa que tenemos que llamamos soluciones desde la medicina integrativa y que hemos puesto en esta casa nuestro pequeño aportación de arena pero tenemos que desarrollarlo aquí está la fundación donde estáis sois invitados todos a ofrecer ideas y proyectos puesto que uno de los objetivos de la fundación VivoSano es promocionar la idea entre los profesionales de la medicina integrativa formarlos ayudar a su formación y también divulgar el concepto en la población general para que presionen a las estructuras políticas y administrativas para un cambio de modelo médico es un ideal pero ya hemos hablado de los ideales y de las realidades antes en Estados Unidos en el 93 los norteamericanos son fantásticos a mi me encantan porque ellos dicen esto de las medicinas alternativas y copropietarias pues nada vamos a crear un comité y entonces en el 93 crean esto ya lo sabéis el National Center y empiezan a y lo dotan al principio con una pequeñísima cantidad creo que era el 0,01% cuando lo crean del presupuesto nacional ahora esto ha aumentado muchísimo este concepto ha sido muy interesante y válido pero no es medicina integrativa tampoco de la misma manera que yo alabo la idea de algunos centros hospitalarios madrileños y españoles muy conocidos que empiezan a crear unidades como los norteamericanos en el 90 complementarias eso tampoco es medicina integrativa ahora les respeto por el esfuerzo inmenso que están que están haciendo sigamos este es el consortium mirar entrar en su página web en la im consortium punto com es como definen lo que es medicina integrativa este grupo de universidades norteamericanas en donde la importancia de las relaciones entre los practitioners entre los entre los profesionales y el paciente el foco en la persona integral la información basada en la evidencia y el sosegado uso de terapias según el momento a mi a veces me dicen y que es medicina integrativa y le digo mira esto es como si España y Francia se enfadan entonces a que no le mandamos un misil le mandamos un diplomático primero pues primero les mando un diplomático y si tengo que mandarle un misil pues ya le mandarle un misil esa idea de uso sosegado es muy importante también y con la búsqueda fijaros de estos dos conceptos pero esto también es muy importante leí hace poco en un libro que os recomiendo el alma de la medicina o la medicina del alma igual la habéis leído como el autor señala que Asclepio es el dios de la medicina un macho es un tío estupendo fuerte potente hace soluciona y en cambio Igea la diosa es una mujer la diosa de la salud es distinta es dúctil ¿no? diferente como enfocaron los dos conceptos ¿no? distintos entre curar la curación el objetivo la resolución y el fenómeno de la visión más femenina más dúctil de la prevención del concepto de salud los dos se trabajan en medicina integrativa sigue por favor esta es la lista lo tuve que poner así de pequeño ¿no? para hacer esto me ayuda a mi hija pero yo en estos dos slides soy destrozón pero aquí hay nombres impresionantes estoy hablando de la clínica Mayo de la universidad de Yale de la facultad de medicina estoy hablando de unidades ¿no? de la universidad de Michigan os invito a entrar en la universidad de Arizona que son los que más han avanzado en este modelo de medicina integrativa porque están ahí un grupo de médicos que han forzado mucho la situación todos estos son nombres cuando me dicen que esto no tiene validez yo hablo del principio de autoridad que a tanta gente le gusta el principio de autoridad ¿no? el principio de autoridad no me interesa pero hay gente que le gusta todo esto es principio de autoridad son facultades de medicina de alto nivel que están en los ratios más importantes en investigación y en publicaciones y ya están desarrollando programas España no hay ninguna ¿no? no hay ninguna este es el centro de Arizona eso os he copiado la ¿no? y luego hay ya revistas muy interesantes y muy importantes donde se están publicando ¿no? distintas carátulas de revistas esta es la de la Asociación Europea de Medicina Integrativa el próximo 6-7 en Berlín los alemanes hacen el quinto congreso de medicina integrativa alemán y el segundo europeo hacen el año que viene como ya les han dado por lo de la temperatura va a ser en Florencia en septiembre o sea que os invito que va a ser más fácil ir yo la semana que viene nosotros nos vamos a Berlín para ver que se está allí cociendo el hospital de Carité el alemán y el London Hospital son los que en estos momentos en Europa están dominando sus profesionales impulsando el motor de la medicina integrativa europea eso fue lo del año pasado entonces este año va a ser la semana que viene el nuevo congreso el Royal London Hospital lo podéis ver tiene un un planning que ofrece de información a sus pacientes para todos nosotros para que veáis las prácticas ¿no? Aila tuvo la oportunidad de estar allí hace poco ¿no? que vino entusiasmada dijo es que hay una farmacia ¿cómo era la farmacia? La farmacia es un laboratorio inmenso con todos los puntos que encontramos aquí en los laborarios los pacientes tienen opción no tienen que elegir una medicina convencional o una medicina alternativa complementaria un paciente lo conmigo de cabeza y el médico le da la opción ¿quiere tomar un farmacocímico? ¿quiere probar acupuntura o sepacía terapia floral hipnosis yoga esa opción de dar todo el conocimiento a un paciente que se encuentre en una situación grave como un paciente canceroso todas las opciones eso lo veremos es una de las funciones inmediatas y posibles actualmente del futuro perfil del oncólogo integrativo esto no lo van a tener desafortunadamente en la oncología ortodoxa veis todas las posibilidades que tienen de trabajo y de función esto lo están haciendo ya están trabajando ellos en medicina integrativa con distintas unidades de la misma manera que aquí se puede tener el servicio de gastroenterología hay una unidad de uso complementario por supuesto la homeopatía servicios especiales unidades especiales para pacientes que tienen alta prevalencia y son muy complejos quizás algunas cuestiones las voy a pasar rápidas esto me interesa mucho los retos metodológicos estudiar en medicina integrativa hacer análisis y estudios es distinto que en medicina causa-efecto a mí a veces me sorprendo porque de pronto los responsables del animalario de la complutense se quejan esto no puede ser el botellón que hacen aquí están estropeando los animales los animales se estresan salen mal los resultados ¿no? y entonces resulta que tienen que venir un chaval a hacer botellón para ellos que piensen que un factor estresante externo de modificación de la vida de los animales modifica los resultados y no se plantean por ejemplo en los famosos estudios unidireccionales de laboratorio si un animal metido en una jaula afectado por una cronobiología distinta con una forma de comer distinta y manipulado como ya en su momento Seiler lo describió perfectamente lo que pasa es que a los clásicos hay que volverlos a releer Seiler no es un trabajo del estrés clásico es mucho más y de hecho él tuvo muchos problemas con sus colegas cuando les planteó sus conclusiones profundas os recomiendo volver a leer el original de su obra que es interesantísimo para nosotros no modifica no está modificando no perturba el resultado esto nadie se lo plantea en medicina integrativa sí se plantea como los factores que afectan a las terapias y al diagnóstico son multifactoriales por lo tanto es muy difícil establecer un marco alopático un marco muy ortodoxo a un nuevo marco heterodoxo las terapias de la medicina integrativa forman parte de un programa asistencial respecto a la idea de la medicina basada estándar orientada a analizar una intervención a la vez seguimos quien quiera recibir toda esta presentación se la envío por email no hay ningún tipo de problema por eso no quiero especificar claramente en cada situación la medicina integrativa exige una individualización del tratamiento frente a la idea de la estandarización del protocolo de intervención en la medicina basada en la evidencia en medicina integrativa cada intervención representa más de un tipo de procedimiento por ejemplo se hacen esfuerzos ya metodológicos de cambio en el campo de acupuntura en esta página web se puede ver como los acupuntores norteamericanos y los que hacen acupuntura fuerzan y hacen propuestas metodológicas para poder incorporar en un procedimiento que pueda ser analizado en todas sus vertientes por ejemplo el trabajo que hace acupuntura todas las acciones médicas tienen una mezcla de elementos específicos y no específicos imposibles de desligar pero es que esto ya lo sabe también el propio sistema clásico la industria farmacéutica precisa que pensemos que los fármacos producen efectos gracias a un componente específico y el efecto placebo el efecto placebo para la medicina integrativa es apasionante es un hecho un hecho propio y ese hecho propio la medicina tradicional lo denosta pero oiga ¿cómo es posible que yo le doy una cápsula vacía a un señor y él se cree que le va a beneficiar y le beneficia porque se ve que hay un resultado clínico ¿no? ¿esto cómo funciona? ¿habrá que estudiarlo? ¿cómo un hecho por lo tanto inmaterial genera un hecho material? sigue por favor en toda acción terapéutica hay elementos definitivos frente a los elementos incidentales o de contexto y los preliminares y este es un enfoque que luego tranquilamente podréis ver de cómo la aplicación de un modelo de fitoterapia puede realizarse para obtener unos resultados en fitoterapia hay un problema siempre hay un debate entre el producto activo que en cierto modo interesa a la industria farmacéutica y la planta entera pero es que hay gente que dice oiga es que además depende del momento en el que a la planta se la recoja cómo se manipula cómo se procesa y aquí demuestra cómo sería necesario hacer un estudio de este tipo las investigaciones lo que estábamos hablando antes en plantas medicinales también en ortomolecular tienen en común el problema del efecto sinérgico respecto al efecto reduccionista de las propiedades y luego está el problema del grupo control adecuado en medicinas complementarias que buscan la evidencia porque esto es muy importante oiga el estudio va a demostrar la eficacia o a explicar el mecanismo si yo me esfuerzo en explicar el mecanismo no voy a llegar nunca en cambio puedo lograr resultados parciales demostrando que tiene eficacia es eficaz sí bueno sigamos estudiando para ver cuál es el mecanismo de producción pero es que hay muchos medicamentos de los de prescripción tradicional que todavía no se conocen cuál es el mecanismo y ese es para la homeopatía un reflejo claro es eficaz no pero es que esto ahí no hay nada bueno bueno es eficaz ya lo estudiaremos muchas modalidades terapéuticas en medicina complementaria no pueden analizarse bajo el paradigma del doble ciego que es el esto y el metanálisis lo son todo porque el doble ciego está ideado para disminuir sesgos y los estudios de doble ciego tienen es verdad un alto prestigio pero se quedan cortos hay muchos procedimientos en medicina integrativa que necesitas un tiempo para que tengan resultados no dan tiempo los que ponen el dinero para que se produzcan y además en muchos casos la inducción de la sanación conlleva un periodo de crisis se produce la crisis no sirve se corta el proceso de investigación sigamos y luego está el problema de quién proporciona el tratamiento en un estudio esto me interesa mucho virtuosos frente a charlatanes hay gente que puede tener una cualidad porque nació así de la misma manera que unos nacen altos rubios perfectos y preciosos ¿no? y otros nacemos pues como yo ¿no? pues más normales resulta que puede haber alguien virtuoso ¿sí? que ponga las manos que sea capaz de sanar tengo algunos pacientes con cáncer que viene un famoso sanador británico a ayudarles me preguntan ¿y esto qué le parece? digo si a ti te va bien y te ayuda yo no tengo ningún tipo de problema y puedo pensar que alguien tenga esa cualidad un chamán pero resulta que eso no me sirve a mí porque yo tengo que aplicarlo en una racionalidad y en el común de los mortales con distintos profesionales frente a este personaje único está en un grupo que también me preocupa mucho a mí que voy a muchos sitios y escucho que son los charlatanes los que dicen que hacen así y lo curan todo y luego no te ponen ni un solo caso de demostración o se lo guardan esto seguramente también vosotros lo habréis oído muchas veces yo de estos huyo notablemente y algunos tienen bastante éxito y luego está la cuestión de los resultados en el tiempo que también hemos hablado el poder de los pacientes las decisiones 50 o 70% usan procedimientos complementarios pero el problema es que no informan a sus oncólogos y se confía en los otros en otras informaciones y eso puede llevar a tener peligros potenciales ¿por qué la oncología integrativa? el abordaje integrativo amplía la práctica actual representa desde luego un paso debe haber instrumentos basados en la evidencia y tiene un interés renovado para los profesionales puede transformar vidas sigue, sigue es multifacético ahora lo veremos porque combina un paquete de intervenciones complejas hay que saber tanto lo uno como lo otro es por lo tanto complicado para los profesionales trabajar en oncología integrativa sigue todos esos son terapias hay más hay más terapias cuando se habla de las terapias en oncología integrativa y medicina integrativa resulta que distintas terapias cada uno emplea distintas técnicas por eso hablo del equipo porque el equipo tiene nadie puede conocerlo todo y el equipo por lo tanto permite el enrutamiento del paciente en nuestra clínica el paciente entra y hace un circuito de cada uno de los profesionales y luego se va y vuelve nuestros tratamientos les exigimos un control en la primera parte de lo que es el tratamiento ellos lo saben en donde les obligamos a estar dos veces a la semana por lo menos con nosotros para controlar bien lo que hacen porque si no no hay resultados el paciente se pierde la oncología integrativa según la idea de la sociedad de oncología integrativa ahí tenéis vuestra página web y la definición de lo que es los famosos el famoso congreso argentino que hubo en junio sigue por favor esta pregunta es muy importante todos la conocemos ¿cuáles son las fuentes de resistencia para el desarrollo de una oncología integrativa? pero no es solo el concepto que desde algunos lugares piensan es que claro la industria farmacéutica es un corpúsculo jodio masónico no es solamente eso eso no es la base hay más es más complicado que esas preguntas cuando hablamos de medicina integrativa o de oncología integrativa este es de mi querida colega Natalia Eres que ella dice es que claro mientras tú haces cosas de perfil bajo lo que se está admitiendo ahora pues todo va bien pero cuando empiezas a plantear perfil alto perfil duro con un no un desprecio farmacológico pero con un cierto sentido de igualdad entre aplicación de quimioterapia oiga y otras técnicas en un plano de igualdad cuando empiezo a colocarlo en un plano de igualdad ¿qué empieza a pasar? es diferente ¿verdad? sigue por favor lo que tenéis ahí en vuestras en vuestras folios en la publicación en inglés en su momento por parte del journal de la sociedad esto viene viene aquí bien incluido en vuestros apuntes y es muy importante la idea de los grados de evidencia porque sé que esto es un rollo metodológico pero importa para desarrollar proyectos de investigación y de lo que significa cada uno de los temas algunas de las características también en vuestros apuntes de las terapias complementarias que se aceptan ya como área de evidencia de ayuda el principio de precaución esto lo voy a leer el principio de precaución puede utilizarse en relación con tratamientos o intervenciones en situaciones en que se cuenten con datos limitados pero siempre que existe una exposición completa de riesgos y beneficios y un consentimiento informado el paciente debe recibir toda la información y cuando él decida debe firmar y los que de alguna manera quieren practicar oncología integrativa tienen que llenarse también de estos procedimientos lo mejor es utilizar el principio de intervenciones preventivas y de apoyo resulta difícil utilizarlo en tratamientos antineoplásicos claro porque la oncología integrativa va muy bien en prevención se acepta en paliativos pero cuando llegamos al núcleo duro de tratamientos antineoplásicos ¿qué pasa? ahí es donde están las resistencias ¿verdad? lo ha dicho antes nuestro querido colega no es que a nosotros y fijaros que él es ortodoxo nos dejan hacer esto en los pacientes ya que no que ya no hay más paliativos ahora denme el salto siguiente déjeme el grupo un grupito de los que están en una situación potencialmente curable la primera generación de oncólogos integrativos ¿cómo será? no será como idealmente pensamos porque no va a poder ser yo soy de los que cree que es mejor dar un paso a dar un salto y caerse que es lo que a veces ha pasado sobre todo en ambientes excesivamente rígidos como es nuestro querido país entonces el papel que se puede proponer es un papel de asesor yo lo propongo un papel de asesor ¿qué significaría eso? ayudar a los pacientes en las decisiones de tratamiento unificar planes de tratamiento en uno integrado esto es lo que nos pide a veces ¿y ahora qué hago? ¿puedo tomar esto o no tomarlo? ¿me hago la quimioterapia o no? antes algún compañero decía se pacta con el oncólogo nosotros hemos llegado a pactar con los oncólogos también es cierto que eran pacientes muy peculiares eran médicos del propio hospital entonces entre compañeros se podía pactar oye dale el 50% pero se puede hacer asesorar a los pacientes sobre beneficios y riesgos de los tratamientos complementarios no todo vale asesorar para reducir efectos secundarios en convencionales las estrategias nutricionales y los estilos para reducir las recurrencias enseñar a los pacientes de alto riesgo sobre estrategias de vida prevención ayudar a los pacientes paliativos ofertando todos ahí sí yo creo que ahí hasta alguien me dice oiga y rezar reza usted todo lo que quiera pero hay datos publicados sobre pacientes cardíacos en hospitales universitarios norteamericanos en donde a un grupo se le ha rezado y a otro no a distancia los que rezan tienen que rezar con motivación no rezan porque sí en donde se ha comprobado significativamente que se reducen cinco veces el edema del pulmón estábamos hablando de insuficiencia cardíaca y siete el consumo de antibióticos yo no entiendo nada no sé si vosotros lo entendéis ellos tampoco ayudar al paciente y a la familia en temas espirituales el hecho de morir el oncólogo integrativo este que yo planteo en la primera fase ¿qué debe hacer? conectar con especialistas médicos con los psico-oncólogos con la enfermería especializada con los aspectos nutricionales con los grupos de apoyo los temas de ejercicio físico el control del dolor los programas de epigenética y conocerlos es un coach es un navegador es alguien que te ayuda de la manita a seguirte a ver en este mare magnum en donde además la vida está en peligro esa es una de las causas también por la que hay tanta resistencia a nuevos modelos porque el cáncer supone horror tratamientos agresivos da miedo es una sentencia de muerte no sé si habéis estado algunas veces en situación parecida desde el punto de vista personal yo sí en donde te dicen te dan una cierta sentencia y tú tienes que pedir perdón a la persona que tienes al lado porque te acaban de decir una cosa y ella está sentada contigo o él está sentada contigo te lo están diciendo te están diciendo te va a pasar esto en muy poco tiempo ¿no? y al salir tú pides perdón a la otra persona esto hay que sufrirlo ¿eh? para tener conciencia de cuando actuamos nosotros gracias aplausos 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 nuestra idea desde luego cuando planteamos el encuentro luego después de hablarlo contigo te lo dije vamos a llamarlo así ¿no? luego dijimos vamos a llamarlo asado ¿eh? hasta que llegamos a lo del pero luego dije quiero proponer a los que vengan porque los que vengan tendrán algún tipo de interés y siempre dicen que son muchos los llamados pero pocos los elegidos esto siempre es así queremos crear desde la fundación VigoSano un grupo de trabajo un grupo de trabajo llamémosle en oncología integrativa alguien que cada uno de nosotros seguramente somos grandes profesionales en muchos campos en un campo concreto yo creo que lo que necesitamos en estos momentos en nuestro país es crear red los que hacemos una medicina distinta debemos reconocernos que es muy importante y ayudarnos y con un objetivo que es el que todos pensamos siempre el trasladar esta forma de hacer al gran público a que se conozca ya que en un momento determinado pues tenga la penetración académica requerida y la penetración también profesional por lo tanto este es el llamamiento después de viajar a Berlín nosotros vamos a hacer una serie de acciones aquí en España vamos a tratar de constituir la sociedad española de medicina integrativa estáis todos invitados el que quiera estar ser miembro constituyente de esta asociación me gustaría lo digo claramente que expresara su interés para nosotros empezar a hacer cosas estamos en conversaciones con entidades universitarias para llegar a desarrollar programas con el aval universitario creo que es muy importante estamos en conexión lo hemos hecho con organizaciones europeas porque hay que tener una red internacional porque si tú eres fuerte fuera en conexión con fuera dentro del país eres más fuerte y nuestro interés es eso es empezar con racionalidad inteligencia precaución en avanzar en algunas ideas o líneas entonces sí que me gustaría que aparte de cada uno ahora mismo en lo que queda de tiempo pueda decir lo que le dé la gana desde decir no tenéis ni idea y os vais a pegar una leche como ya me lo han dicho hasta decir vale estoy interesado este es mi nombre este es mi correo electrónico y tratar de ponernos en contacto conmigo para avanzar en esta idea si quiere decir algo pues que lo diga es que todos comunicarnos un montón de veces hay gente del instituto del hospital lo estupendísimo que quería tener un centro en el que trabajáramos pues eso patas, computores osteópatas para ver distintos aspectos y luego tener clínicas donde cada uno diera su misión y tal entonces yo entiendo que esto es algo similar pero no entiendo muy bien como sencillamente yo creo que uno de los problemas de que no avance este tipo de medicina es que cada persona piensa en sí mismo piensa que puede estar bien con sus pacientes piensa que no le molestan mucho y que no quiere darle muchas vueltas a la cabeza más eso para mí es respetabilísimo que lo sigan haciendo la otra opción puede ser yo tengo cosas que decir y tengo cosas que escuchar me gustaría encontrar a otros compañeros que están en mi misma situación puedo reunirme con ellos periódicamente en algún lugar puedo debatir y generar un documento de consenso y ese documento de consenso estudiado reconocido comprendido y dando mis vueltas firmado y lanzado a la opinión pública o lanzado a los colegios profesionales puedo a partir de estas nuevas ideas como otros en otros países lo hacen es que no entiendo por qué los españoles no podemos hacer lo que hacen los alemanes o lo que hacen los norteamericanos no lo entiendo no lo entiendo entonces ir aportando nuevas ideas ir dando paso a paso pero insisto con lo que es la organización de un grupo de trabajo estable que se vea reconocido e identificado y que periódicamente se reúna entiendo que hay gente que no lo admita que prefiera seguir yo soy de una opinión distinta y nosotros desde luego vamos a seguir trabajando en esa línea entonces la pregunta es por qué la gente se apunta a la sociedad española de medicina interna como estoy yo o a la sociedad española de medicina general por qué recibe boletines por qué elaboran documentos de interés para la gente para el público para sus propios profesionales por qué se hacen congresos porque es común todo eso es común no puedo pensar ni hacer entonces bueno yo no te puedo decir la creación del grupo va a significar un vehículo un mercedes en donde vamos a estar todos y vamos a ir volando y va a ser todo maravilloso porque no lo sé porque todo dependrá de si nosotros somos capaces de hacer cosas José Francisco yo soy genetista lo sé yo soy médico de todas las pacientes lo que llevo muestras en el laboratorio y pero me parece la verdad es que me parece una visión de la medicina muy interesante a mí me gustaría participar la medicina previsiva los genes si podemos decirle a alguien si tiene mutaciones o productivos que se asocian a la región de la fecha no espero que nadie ahora mismo me diga sí o no espero simplemente que se medite sobre este tema nosotros vamos a seguir en este país como alguien muy famoso decía el que resiste si resistes ganas y nosotros creo que vamos a resistir porque detrás de la organización hay una persona que ha creado todo esto y que nos demuestra con su día a día que hay que hacer cosas espero que que estéis en esta idea que la conozcáis que nos hagáis llegar vuestro interés y avanzar con nosotros o sin nosotros o más tarde hay mucha gente que yo lo entiendo también espera que alguien avance y una vez que va avanzando pues se va incorporando a un proceso pues que quieren estudiar a ver si tiene calidad yo esto también lo entiendo yo quería comenzar en estudiar en familia y a la reiki es un poquito especial la cosa porque los estudiantes que me decían es un poco especial estoy participando en las actividades en el parte de la sociedad española que es la gente hemos empezado en enero con un colectivo también pues eso de mi lugar de dar a conocer de hacer estudios creo que la gente creo que la gente que hay ahí es una gente muy honesta muy valida y quiero que cuentes también conmigo yo soy la otra cosa de reiki en el hospital para mi caja para el personal sanitario y por los sueños y trabajo muchísimo les estoy encantando me encanta la gente encantado y te agradezco tu información y opinión esta casa la fundación Vivo Sano la crea un ingeniero de caminos que como ya dije en su momento en su presentación él podía estar perfectamente dedicado a sus cositas en cualquier parte del mundo porque ya lo ha demostrado todo desde el punto de vista empresarial y por una razón de carácter personal él pone sus recursos económicos y su capacidad de trabajo a todos nosotros nos da bien de caña lo sabemos para un objetivo social creedme es así aunque parezca curiosamente increíble pero también José Mari es una persona increíble algún día yo creo que lo podéis conocer él él señala que todos aquellos que hacen algo parecido a nosotros o nosotros a ellos son como nosotros por lo tanto crear una sociedad no significa excluir a otros muy al contrario estamos abiertos y yo ahora mismo estoy recibiendo mucha información de mucha gente de establecer elementos de coalición lo vuelvo a repetir antes reconocerse como compañeros profesionales que están haciendo algo similar crear una red y apoyarse independientemente si son profesionales individuales o si son organizaciones ya consolidadas y sobre eso trabajar con un objetivo común leal y abierto individualmente o a mí me encantaría llegar a acuerdos puntuales o globales con Sonefarte con la Sociedad Española de Medicina Biorreguladora como el otro día me llaman o como estoy tratando de hacer con la Sociedad Española de Medicina General que tienen un grupo ahí muy interesante que llaman los hippies de cachondeo porque hacen también algunos estudios de estos yo creo que somos excesivamente individualistas los españoles profesionales luego en lo social pero como profesionales estamos todos como muy metidos en nuestro mundo lo que hacemos criticamos excesivamente a los demás y descartamos mucho tanto unos como otros lo que hacen los demás yo he estado en estudios con naturopatas y al contrario cuando la verdad es que puedes aprender mucho uno de otro yo creo que nos falta eso uniéndonos todos y cada uno contando lo que sale y lo que le ha salido mal todos aprendemos y es un beneficio maravilloso para los pacientes aparte de eso porque qué problema tenemos los médicos que nos dedicamos a otro tipo de medicinas que no es lo oficial pues que es que nos machacan porque no demostráis nada porque realmente no tenéis estudios porque estamos divididos y entre nosotros mismos entre los que me va por ejemplo unos dicen que estos no saben entonces claro o sea damos una imagen realmente horrible yo creo que nos hace falta eso el unirnos el estudiar juntos estudiar al paciente el decir lo que sabemos y estar dispuestos a aprender y tendremos mucha más fuerza y beneficiaremos para mucha más gente vamos yo me parece una idea fantástica gracias como me gusta haber estudiado contigo medicina ¿eh? sí yo quería ir aportando ahí todavía al final con el tiempo tuve la oportunidad de compartir una jornada parecida a la de él con la élite internacional de la gente que se dedica a investigar en sociología después de compartir con ellos un par de días me quedé con una idea de las que ellos pusieron según ellos basta solamente son necesarios a nivel global 144.000 personas que apoyen una idea para que esa idea pueda transformarse pueda arreglar y transformar el mundo claro lo importante de esto es que el centro con el llevador hay personas distribuidas por el mundo lo importante de esto es que hoy en día con la generidad con los medios temáticos es muy fácil poder estar haciendo prácticas y personas y eso es lo que está cambiando el mundo realmente bien no podemos seguir hablando mucho más Lenin que no se puede decir que sea un autor oral tampoco que estén en lo mejor de su momento él decía dos cosas sabía dos cosas porque hay que estudiarlo todo sin creencias lo digo yo siempre sin prejuicios y esto es el lema que es lo que nos tenemos que enfrentar él decía que un grupo pequeño de personas muy bien consolidadas puede hacer cambiar el mundo y lo demostró lo demostró y segundo también decía cómo podremos soportar el presente si no imagináramos el futuro cómo podríamos soportar este presente estoy hablando de situaciones dramáticas evidentemente que no son las nuestras por eso cuando se habla de ideales ¿no? pues en nuestra sociedad todos criticamos que no tiene ideales este es uno y a mí me ha hecho personalmente tener más ideal y más ilusión en la medicina que practico ahora me levanto todas las mañanas y voy encantado de la vida cosa que hace años no era así entonces quiero seguir viviendo el sueño y materializarlo y materializarlo espéremos 3 y lo que Gracias por ver el video.